Buenas tardes. Un saludo a todas las diputadas y diputados. Estamos comenzando esta reunión plenaria de la Comisión de Previsión y Seguridad Social y de la Comisión de Presupuesto y Hacienda. Así que tendremos la responsabilidad de conducir esta reunión, tanto en mi caso como presidente de una de las comisiones, como el caso de Carlos Heller, presidente de la Comisión de Presupuesto y Hacienda. Estamos presentes acá junto a Florencia Lampreave, vicepresidenta segunda de la Comisión de Previsión. Algunos otros diputados y diputadas que nos acompañan, Vanessa Silei, Rosana Bertone, Alberto Vivero. Ya nos acompaña el ministro de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, Claudio Moroni. Pero le pasamos la palabra al copresidente de esta reunión, Carlos Heller, que está conectado vía el sistema de WebEx. Adelante, Carlos, te cedemos la palabra. Sí, bueno, ¿qué tal? Muy breve. Justamente ya estábamos hablando antes, aunque estábamos hablando de otros temas que son también de interés general, porque estábamos hablando de fútbol, creo que todos queremos escuchar lo que tiene el ministro para decirnos. Vamos a trabajar con mucha intensidad hoy, mañana y el miércoles, tratando de llegar a un dictamen en un tema de enorme trascendencia como el que estamos considerando. Y como dijo recién el diputado Casareto, tratemos de aprovechar el tiempo de los funcionarios para hacerle preguntas, asumiendo que mañana tendremos una larga jornada donde podremos debatir entre nosotros. Y entonces no hablamos debate hoy, pediríamos para que el tiempo lo aprovechemos al máximo, en preguntarle a los funcionarios las cosas que nos interesen preguntarle, que nos sirvan para completar el análisis que luego tendremos que realizar. Eso es todo de mi parte. Adelante, diputado Casareto, que a usted le toca conducir la reunión. Bueno, muchas gracias, diputado Heller. Recién comentábamos antes de comenzar, pero ahora lo reitero porque estamos al aire por YouTube y por Diputados TV, además de la presencia del ministro Claudio Moroni, van a estar presentes también los funcionarios del ANSES. En el caso de Fernanda Raberta, directora ejecutiva del ANSES, está en Río Grande, Tierra del Fuego, junto al presidente de la Nación, presentando el proyecto de capitales alternativas. Y estarán conectados también Santiago Fraschina, secretario general, e Ignacio Amigorena, director general de planeamiento del ANSES. Así que la mecánica de trabajo sería la siguiente, que en primer lugar exponga el ministro Moroni, alrededor de 15-20 minutos, luego expondrán de parte del ANSES, y luego los diputados podrán hacer preguntas. No hagamos intervenciones con opiniones, sino preguntas. El ministro nos ha marcado un corte tentativo alrededor de 15-30, porque tiene otras actividades vinculadas con su ministerio. Así que, dicho esto, los dos secretarios de comisiones están contratando el quórum a través del sistema. Le damos la palabra entonces a Claudio Moroni, para que presente este proyecto de ley que ha presentado el Poder Ejecutivo, que ingresó por el Senado, que ya tiene media sanción del Senado, y que empezamos a tratar hoy en la Cámara de Diputados de la Nación. Así que, ministro, bienvenido a esta casa nuevamente. Tiene la palabra. Bueno, buenas tardes a todos y todas. La verdad, les agradezco la invitación para poder explicar brevemente el marco de este proyecto de movilidad, y, por supuesto, detalles técnicos. La gente del ANSES lo va a explicar con mucho detalle y tiene mucha información para dar. Me parece que es un buen momento del año, y además es un buen esquema plantear qué es lo que hicimos para saber qué es lo que queremos hacer. A veces hay preguntas o inquietudes que creo que, teniendo en cuenta cuál fue la conducta del Gobierno, puede interpretarse cuál va a ser la conducta del Gobierno o cuál es el marco en el que el Gobierno está proponiendo este proyecto que ya fue aprobado por el Senado. Asumimos en situación de emergencia, y, de hecho, tuvimos que trabajar con todos ustedes para salir, para que se promulgara la Ley de Soledad y Reactivación Productiva, que establecía determinados criterios de emergencia. La verdad que la emergencia no era en ese momento un recurso literario, y mucho menos lo es ahora, porque sobre la situación que ya estábamos, de problemas de financiamiento del Estado, que todos ustedes conocen, de alta inflación, se sumó la pandemia. Así que, digamos, estamos en un momento, quizás el peor momento de la historia económica argentina y quizás del mundo, ¿no? Nadie tiene claro bien cómo está funcionando esto, pero la realidad es que este virus, esta pandemia, es sin duda la crisis más importante que haya tenido el país de la que tengamos en memoria los vivientes. Yo creo que es la crisis más importante de la historia, pero digamos, por lo menos de la que tengamos en memoria. ¿Qué es lo que hicimos en materia de prestaciones jubilatorias ese año? Bueno, hicimos lo que dijo la ley de solidaridad de reactivación productiva. Dijimos que se establecieron los aumentos en forma trimestral por el poder ejecutivo, teniendo en cuenta la situación de los haberes más bajos. Y efectivamente hicimos eso. A diciembre vamos a ver, de acuerdo a la inflación proyectada, que el 76% de los beneficios está superando la inflación. y si subimos un poquito más, un porcentaje mayor estaría equilibrado con la inflación. Hicimos eso. Hicimos eso en un sistema previsional donde tenemos el 75% o 70 y pico por ciento de los beneficiarios en los haberes mínimos. Y un sistema previsional en donde esto de que sea solidario y redistributivo merece algunas apreciaciones aparte, porque la verdad es que el 10% de los altos haberes consume casi el 23% de los ingresos. Y no se aporta en forma equivalente. Algunas de estas cosas ya corregimos con ustedes. Corrigió el Congreso a través de la modificación de la ley de las coagulaciones de magistrados y funcionarios del sistema y de relaciones exteriores. Pero bueno, es un tema que tenemos que seguir evaluando. La realidad es que lo que hicimos fue atender a los sectores de haberes más bajos. Y en el medio tuvimos que asistir a las empresas con el ATP y a los sectores más o menos formalizados, más o menos informados con el IFE. Así que creo que hemos hecho un esfuerzo de modo tal de tratar de cubrir los problemas de la población. ¿Qué es lo que queremos hacer ahora con esto? Bueno, el primer punto es un tema conceptual. En la ley esa se establecía que el Poder Ejecutivo debía enviar un proyecto de ley de movilidad, que es lo que queremos hacer y que es lo que nos garantiza a todos que se van a ir adecuando los haberes previsionales en función de determinadas variables que permitan que estos haberes no caigan. En ese sentido, quiero dejar mis felicitaciones para el trabajo de la Comisión Bicameral. La verdad que ha sido un trabajo enorme. En donde se han recibido opiniones de los expertos de todos los sentidos y de todos los partidos políticos incluso de CGT, de otros movimientos, etcétera, etcétera. O sea, gente del Poder Judicial. O sea, fue un trabajo muy importante que terminó en un proyecto que establece prácticamente volver a la fórmula del 2008 porque es la que, con algunas correcciones, que es la que demostró a lo largo de su vigencia que los haberes crecieron. O sea, lo que estamos presentando, lo que van a tratar ustedes hoy, es una fórmula que combina el RIPTE, que se calcula en base a las remodelaciones promedios de los trabajadores, digamos, formales, para decirlo en términos simples, y aplica también el índice de separación sanarial, que es un índice que labura el RIPTE en función de una encuesta y toma 50% de eso y 50% de la recaudación. O sea, este esquema permitió, durante la vigencia de la ley, que los saberes previsionales crecieron, en términos reales, más de 25 puntos. Así que lo que hicimos fue unir el trabajo, el muy buen trabajo de los técnicos y los expertos y de los legisladores, con los funcionarios del ANSES y del Ministerio, del Ministerio de Economía también, en la comisión, con la experiencia histórica. O sea, ¿por qué íbamos a negar una experiencia histórica que había demostrado ser eficaz en materia de lo que perseguíamos, que era que los saberes previsionales crecieran en términos reales? Acá hay una cuestión básica que hay que plantear. Ninguna fórmula funciona en el vacío. O sea, ninguna fórmula es una abstracción que por sí sola explica cómo va a funcionar. La realidad es que las fórmulas funcionan dentro de un proyecto político económico. Y el proyecto político económico de este gobierno es de desarrollo. Y en un proyecto de desarrollo, los salarios en términos reales crecen. Ustedes fíjense que vamos a terminar en el peor año de la historia económica argentina, las remuneraciones promedio de los sectores convencionados van a estar medidas en el año en un 37% de incremento nominal. O sea, la verdad que si pudimos lograr, en función de haber el Poder Ejecutivo primero establecido lo que dijimos fue un piso para las paritarias con los aumentos de decreto por suma fija que establecimos al principio del año, y después en plena crisis mantuvimos las negociaciones paritarias. Cosa que, por ejemplo, en la crisis del 2002, que fue una crisis menor que esta, pero digamos comparable, las paritarias fueron suspendidas y los salarios reales perdieron 22 puntos. La realidad es que este año mantuvimos un esquema que permite que los salarios crezcan, insisto, los salarios en promedio crecen 37% del año. Esto es una muestra de lo que quiere hacer el gobierno. Este es el proyecto. El proyecto del gobierno es que los salarios crezcan. Si los salarios crecen, el modo de que los saberes previsionales crezcan es que acompañen la suerte de los salarios. Y en realidad es esto lo que queremos hacer. Y además, conceptualmente, es lo que corresponde. Porque el haber previsional es un ingreso sustitutivo del haber en la época de actividad. Así que no tiene por qué quedar el jubilado desenganchado, ni del crecimiento de la economía, que se va a expresar claramente a través de la recaudación, ni del crecimiento del salario real. Esto es así, es simple. Insisto, esta fórmula no puede ser utilizada en términos, simplemente en términos abstractos, sino en función del proyecto del país. Y el proyecto... Por favor, no se escucha casi nada, señor ministro. No se escucha. Por favor, sí. No se escucha. Sí, podría empezar el ministro desde hace un ratito, porque no se escucha bien, ministro. Disculpe. Bueno, pero... ¿Sigo? Ah, bueno, no sé qué parte no escucharon. O sea, acá estamos en un problema ahora. Bueno, lo que venía diciendo, ¿ahora escuchan? No. Si se acerca el micrófono, yo creo que debe andar mejor. Quedó en donde el crecimiento de los salarios respecto a la inflación. No más de un minuto atrás, ministro. Cuando hablaba del proyecto político, ministro, cuando decía la fórmula relacionada al proyecto político. ¿Escuchan? Ahora. Ahí está mejor. Por eso hay que seguir hablando, así los técnicos pueden constatar si se escucha o no. ¿A mí me escuchan bien o no me escuchan bien? ¿Hace señas que sí? Sí, Marta. A vos se me escucha bien. Y al ministro se lo escucha despacio, pero se lo escucha. ¿Se tiene un problema de micrófono, entonces? Bueno, a ver, lo que venía diciendo, no sé qué parte dejaron de escuchar, lo que venía planteando es que esta fórmula que combina el incremento de los salarios con el incremento de recaudación permite que los saberes previsionales se vinculen a lo que nosotros queremos que suceda, que es que el país crezca, que eso se va a notar en el incremento de recaudación y que los salarios reales crezcan, que eso se va a notar en alguno de los dos índices que utilicemos, ya sea el RIPTE o el índice de evaluación salarial. Así que la realidad es que no se puede analizar la fórmula simplemente en términos abstractos, sino en base a un proyecto del país, y es el proyecto de este gobierno, es un proyecto de desarrollo con crecimiento del salario real. Por si no lo escucharon, insisto, como muestra, insisto, esto en ver qué hicimos para ver qué vamos a hacer. Nosotros en el peor año en la historia económica argentina incrementamos los salarios por decreto, que lo hicimos a principio de año antes de la pandemia, y después mantuvimos vigente el mecanismo de negociación paritaria, cosa que permite que hoy, a diciembre, los salarios de los sectores convencionados, en promedio, estén creciendo un 37%. Entonces, si hicimos esto, si esta fue la política en el peor año de la historia económica argentina, claramente vamos a seguir haciendo esto en años mejores. Así que la realidad es que, insisto, con que la fórmula no debe analizarse en términos simplemente abstractos, sino dentro de un proyecto político económico. Me parece que con esto está dicho todo, o sea, es una fórmula que creemos que ha garantizado durante el periodo de su vigencia, tanto el crecimiento como la sustentabilidad del sistema. Este es otro punto. Nosotros no podemos establecer criterios que no hagan sustentable el sistema. La realidad es que el sistema previsional tiene que ser sustentable, porque Argentina no tiene una... Seguimos con problemas financieros y Argentina va a tener que atravesar un periodo complejo donde tiene que ser cuidadosa con sus finanzas. De modo tal que no se puede establecer cualquier criterio si no tiene que ser un criterio que permita esto, que los saberes sigan, de los previsionales, sigan los saberes de actividad y el crecimiento del país, pero que tampoco pongan riesgo la finanza del Estado, dado el enorme peso que representa el sistema previsional entre los gastos totales en su conjunto. Así que bueno, creo que he explicado el concepto claramente de lo que... en dónde se enmarca esta propuesta del Poder Ejecutivo y quedo a la disposición de ustedes y ahora la gente de ANSEE seguro que va a dar detalles más precisos de lo que di yo. Muchas gracias. Muchas gracias, señor ministro, por la introducción. Le vamos a dar la palabra para que nos salude Fernanda Raberta desde Río Grande, Tierra del Fuego. Si nos estás escuchando, Fernanda, le salimos la palabra. Muchas gracias. No sé si se me escucha bien. Hola, ¿se me escucha bien? Sí, sí, bien. Te escucho, pero te estamos escuchando bajo. No sé si los colegas diputados que están conectados por Webex te están escuchando bien. Yo la escucho perfecto. Bueno, gracias, presidente. Bueno, adelante, Fernanda. Gracias, presidente, por darnos la oportunidad de participar en esta comisión informativa, como bien dijo el ministro Moroni, es nuestra obligación y nuestra responsabilidad contarles cuál es desde nuestra perspectiva las garantías que vamos a ofrecer a partir de la posibilidad de este proyecto de ley, esta fórmula de movilidad tratándose hoy en la Cámara de Diputados ya con media sanción del Senado pueda abrazar los ingresos de tantos millones de argentinos y argentinas. Estoy puntualmente en la ciudad de Río Grande, de Tierra del Fuego, a donde he venido, junto con el gabinete y el presidente de la nación, a mostrar cómo nosotros concebimos la idea de gestionar desde una perspectiva federal. Por eso contarles que acá, participando de esta comisión, estoy con la jefa de la UDAI, de la oficina de ANSES con EVA, con la coordinadora de la regional de Patagonia. Y lo que queremos es desde este lugar, en donde viven más de 5.000 chicos y chicas de la Asignación Universal, en donde viven más de 10.000 chicos y chicas de salarios familiares, en donde viven más de 8.500 jubilados y jubiladas y pensionados y pensionadas, acá, en este lugar, en este rincón de la Argentina, acá, desde Río Grande, contarles cuáles son para nosotros los puntos que deben analizar los diputados y las diputadas para poder llegar al día que se sesione en el recinto con la información necesaria para poder votar. La verdad es que, como bien contaba el ministro Moroni, es un proyecto de ley que incluye proponer una nueva fórmula de actualización de los saberes de los jubilados y de las asignaciones y salarios de los chicos y las chicas de la Argentina. Es una ley que, bueno, que pone sobre la mesa la discusión sobre la fórmula, que es la discusión sobre la certeza que tienen que tener más de 17 millones de argentinos y argentinas a cada uno de esos aumentos, en este caso trimestral, porque la verdad es que venimos de un año donde hemos hecho un gran esfuerzo desde el Poder Ejecutivo. Hemos logrado que los jubilados y las jubiladas puedan tener en sus aumentos trimestrales por decreto la garantía de que fueron un sector de la sociedad que no perdió en el año de la pandemia, donde tantos y tantas han perdido. 35.3 fue el aumento anual que se dio a partir de los distintos aumentos por trimestre, pero la verdad es que queremos contar con una fórmula de movilidad que pueda justamente otorgar esa certeza, esa tranquilidad, esa previsibilidad a los jubilados y jubiladas de la Argentina. Por eso celebro que nos hayan convocado para esta reunión informativa. Decirles que, bueno, como decíamos el día que participamos de la comisión mixta, que sesionó durante tantos meses, que escuchó a tantos y tantas especialistas, que esta fórmula ofrece una estrategia virtuosa, porque ya ha sido, en la Argentina ya ha actualizado los saberes de los jubilados y jubiladas entre el año 2008 y 2017, una fórmula que ya no tenemos que hacer muchos pronósticos para saber que funciona, porque podemos ver hacia atrás, porque está en el imaginario y en la memoria de los argentinos y argentinas, una fórmula que mientras que estuvo vigente permitió ganar en 26 puntos cada uno de los ingresos de esta tanta cantidad de millones de argentinos y argentinas. Así que yo voy a dejar a mis compañeros de planeamiento, al secretario general del organismo, a Santiago Fraschina, que si usted me permite, presidente, que pueda mostrar un PPT, donde vamos centrando cada una de las cuestiones que hay que tener en cuenta para poder comprender cabalmente de qué se trata discutir sobre la fórmula de movilidad y asegurarles a los diputados y a las diputadas con quienes hemos tenido ocasión cuando nos reunimos en la comisión mixta y llegamos a convertir en un dictamen de mayoría esta fórmula, que de verdad estamos trabajando mucho, que estamos con esta fórmula llegando a volver a construir esa idea de que la Argentina necesita, requiere de políticas públicas que permitan desarrollar a las familias argentinas y que el desarrollo de esas políticas públicas es compartiendo el crecimiento, que queremos que los salarios crezcan, que la economía permita que haya más y mejor trabajo, pero también queremos que los jubilados y jubiladas crezcan y se puedan desarrollar con sus saberes y esta es la fórmula correcta para poder cumplir ese objetivo. Así que ahí mis compañeros desde el organismo de Córdoba 720, desde Capital, van a estar contando los detalles técnicos, pero yo acá desde Tierra del Fuego, desde Río Grande, saludarlos, saludarlas y decirles que es vocación de este gobierno trabajar todos los días y cada día para mejorar las condiciones de vida de la gran mayoría de los argentinos y argentinas. Y eso es lo que estamos haciendo, así que un abrazo enorme, el mayor de los éxitos en la discusión parlamentaria, pero sobre todo compartir este tiempo histórico de reconstruir la Argentina, el tiempo de la reconstrucción requiere del esfuerzo de cada uno y de cada una y eso es lo que estamos haciendo para volver a poner a la Argentina de pie. Muchas gracias y cedo la palabra a los compañeros de ANSES para que puedan desde allí contarles a través del PPT cada uno de los detalles que hay que tener en cuenta para discutir esta fórmula. Muchas gracias. Muchas gracias Fernanda Raberta. Le cedemos la palabra a Santiago Frachina desde el ANSES que haga una primera intervención breve, en no más de 15 minutos, presentando el trabajo. Así luego ya pasamos a las preguntas y aprovechamos la presencia del ministro para que pueda responder a algunas de las inquietudes que tengan los colegas diputados. Así que Santiago, si nos estás escuchando, le estamos haciendo la palabra. Antes de eso, vamos a constatar a través de los secretarios que estamos trabajando con el cuarón correspondiente, Comisión de Presupuestos y Hacienda, sobre 49 diputados, hay 28 presentes, y Comisión de Previsión y Seguridad Social, sobre 31 miembros, hay 23 presentes. Concuerdo en las dos comisiones que estamos sesionando. Le cedemos la palabra a Santiago Frachina. Perdón, presidente. Perdón, no hay que loguearse, ¿no? No, no, no hay que loguearse. Gracias. ¿Se escucha bien ahí, Marcelo? ¿Se escucha bien? Sí, lo escuchamos bien a Santiago, adelante. Bueno, primero agradecer la invitación a todos los diputados y diputadas de las dos comisiones, la verdad que es un placer, un orgullo poder exponer, explicando el proyecto de ley que mandamos por el tema de la ley de movilidad jubilatoria. Va a estar exponiendo junto a mí un PowerPoint, no sé si lo tienen que poner de allá, un PowerPoint que preparamos para, obviamente, acompañar la exposición. Va a estar conmigo también Ignacio, que es director de planeamiento del organismo. No sé si el PowerPoint lo tienen ahí. Ah, ¿vos lo pones? Vamos. Ahí está el PowerPoint. Ahí ya está cargado, adelante. Bueno, gracias. Bueno, nada, ahí lo interesante de esta discusión es que, como también dijo el Ministro de Trabajo, nuestra directora ejecutiva, es que, más allá de las discusiones teóricas y que son interesantes, estamos llevando al Congreso una ley de movilidad que ya se aplicó. Si uno ve, la historia reciente de la Argentina va a tener dos experiencias de movilidad jubilatoria automática. Una fue la ley 26.417, que se sancionó en diciembre de 2008 y que se aplicó tanto desde el 2009 hasta el 2017. Esa fórmula de movilidad estaba compuesta 50% por los salarios de los trabajadores y 50% por la recaudación tributaria de ANSES. Y la segunda ley de movilidad que estuvo vigente en la historia reciente de la Argentina, y por eso repito lo interesante de todo esto, que fueron fórmulas que se aplicaron y que, por lo tanto, más allá de discusiones teóricas que podamos tener y que son interesantes, son fórmulas que tienen sus consecuencias en términos de números y que después lo vamos a analizar. La segunda fórmula es la ley 27.426, que se sancionó en diciembre del 2017 y que se aplicó en los años 2018 y 2019. Esa fórmula estaba compuesta 70% por variación de IPC y un 30% por la variación de los salarios. Y acá están los resultados, y esto por eso es interesante ver cuáles fueron las consecuencias. Lo que ustedes tienen ahí es cuáles fueron los resultados de las dos fórmulas de movilidad jubilatoria que existieron en la historia reciente en términos del aumento o no del poder adquisitivo de los jubilados y pensionados. La primera fórmula, la que va de diciembre del 2008 hasta diciembre del 2017, tuvo una recomposición de la jubilación real, cuando decimos jubilación real, de la jubilación que terminó aumentando más que la inflación, un 25,8%, es decir, hubo una recomposición de las jubilaciones reales casi un 26%. Dicho de otra manera, y más allá de las variaciones que ahí están en el gráfico, la aplicación de esta fórmula implicó un aumento del poder adquisitivo de los jubilados, jubiladas, pensionadas y pensionadas. En cambio y en contraposición de lo que sucedió con la fórmula de la ley 26.417, la segunda fórmula que se sancionó en diciembre del 2017, que se implicó durante 2018 y 2019, tuvo el efecto contrario. En vez de recomponer o seguir haciendo aumentar las jubilaciones reales, la jubilación real cayó. Un 19,5%, como muestra la firma, es decir, una caída en dos años de la jubilación real de casi 20%. Y ahí esta filmina es interesante porque muestra cuál hubiera sido el recorrido que hubiera tenido la forma de movilidad que se aplicó, que se sancionó en diciembre del 2017, si se hubiera aplicado en el mismo tiempo histórico que se aplicó la fórmula que en su momento aplicó Cristina Fernández de Kirchner. Mientras que la fórmula que nosotros estamos mandando al Congreso implicó un aumento, como dijimos anteriormente, entre 2008 y 2017, el 25,8%, si se hubiera aplicado la fórmula que se sancionó en el 2017 por parte del gobierno de Cambiembos, el resultado hubiera sido totalmente distinto. No solo no hubieran aumentado las jubilaciones reales, sino que, como muestra el gráfico donde está el amarillo, la jubilación hubiera caído. Y esta discusión, como también marcó nuestro Ministro de Trabajo, Moroni, pero como también marcó la Directora Ejecutiva, hay que contextualizarla. Y hay que contextualizarla en un año, en el 2020, que nosotros lo denominamos, como dice Fernanda Raberta, el año de la pandemia. Obviamente con todos los efectos económicos, sociales, que eso tuvo, no solo en la Argentina, y por eso también nosotros estamos mostrando datos a nivel mundial, sino en los efectos económicos y sociales que tuvo a nivel mundial. Acá nosotros recopilamos algunos datos, repito, para contextualizar el debate que estamos teniendo en términos de la fórmula de movilidad, donde, por ejemplo, el PBI mundial aproximadamente va a terminar cayendo este año un 4,4%. Si uno toma el PBI de América del Sur, globalmente va a tener una caída aproximada de 8,1%. Países como Perú este año van a terminar cayendo casi un 14%, Brasil 5,3%, España 12,8%. Italia, es decir, para mostrar también a algunos de los países centrales más desarrollados, cuáles fueron las repercusiones de la pandemia en su economía, Italia va a terminar cayendo aproximadamente un 10,6%, y la Argentina se estima que los efectos de la pandemia van a terminar siendo aproximadamente un 12% de caída del PIB. Y en esto quiero decir también, y también para seguir contextualizando el esfuerzo que hizo el gobierno nacional ante los efectos de la pandemia en términos económicos y sociales, el Estado en términos globales en este año va a terminar invirtiendo para mitigar los efectos de la pandemia un 6,7%, más exactamente, un 6,73% del PIB, para dimensionar un poco el esfuerzo que está haciendo el gobierno nacional. Desde ANSES, de ese 7,73% en ANSES se terminaron ejecutando casi un 2,2% del PIB. Las dos políticas centrales que también las nombró nuestro ministro de Trabajo y que se ejecutaron desde este organismo, tiene que ver con el ingreso familiar de emergencia, que casi impacta en un punto del PIB interno, que fue destinado justamente a los sectores más vulnerables, a los trabajadores no registrados, entre ellos el ATP, que en gran parte es pagarle el salario a los trabajadores para cuidar justamente de los puestos de trabajo de los trabajadores registrados, que implicó casi un 0,83% del PIB interno y otras políticas que también se aplicaron desde el organismo para mitigar los efectos, repito, de la pandemia, como el bono salud y el bono sostener. Y otras políticas también que se aplicaron en otros organismos, pero que fueron importantes para mitigar la pandemia, como por ejemplo los créditos para las pequeñas y medianas empresas. En ese contexto, nosotros, y esto también lo mencionó nuestro ministro de Trabajo, hicimos un gran esfuerzo en el marco de la Ley de Solidaridad y Reactivación Productiva que se sancionó en el Congreso justamente en diciembre del año pasado, donde, entre otras cosas, lo que implicaba esa ley era sostener los ingresos de los más vulnerables. En ese contexto, la jubilación mínima este año, por los cuatro aumentos por decreto que se dieron en marzo, junio, septiembre y en diciembre, va a tener un aumento del 35,3%, y esto no menor, porque obviamente el 65% aproximadamente de los jubilados y jubiladas son de los haberes mínimos. Con lo cual, casi el 70% de nuestros jubilados van a mantener el poder de compra este año, y este es un dato muy, muy, muy importante. A esto, obviamente, se suman los tres bonos, que también se contabilizan el aumento de los haberes jubilatorios. Dos bonos, uno en diciembre y otro en enero, de 5.000 pesos, y un bono en abril en 3.000 pesos, cuando comenzó justamente los efectos de la pandemia en nuestras economías. Con lo cual, digo, esto también contextualiza el debate que estamos dando en el esfuerzo que está haciendo el Gobierno Nacional para sostener el poder adquisitivo de nuestros jubilados y jubiladas. Y a esto hay que sumar los ingresos indirectos. No solo el aumento del 35,3%, no solo los tres bonos que se dieron de diciembre a esta parte, sino también un conjunto de políticas públicas que permitieron aumentar los ingresos indirectos. Los ingresos indirectos, que nosotros ponemos algunos de mucha importancia, tiene que ver, por ejemplo, la suspensión de cobro de las cuotas de los créditos. Ustedes saben que nosotros heredamos una situación donde muchos jubilados y jubiladas pensionadas, también beneficiarios de Asignación Universal por Hijo, estaban sobreendeudados. Bueno, nosotros desde diciembre, por decisión del Gobierno Nacional, hemos definido la suspensión del cobro de esos créditos que impactaron en 2.500.000 jubilados y pensionados. Y al mismo tiempo que suspendimos el cobro de esas cuotas, también hubo una reducción de la tasa de interés del 37 al 29% para romper este círculo de tasas usureras que habíamos heredado. Al mismo tiempo, también se determinó la no capitalización de esos intereses que no pagaron acumulados los beneficiarios, y eso implicó que el Estado está haciendo un esfuerzo de 60.000 millones de pesos por no capitalizar los intereses acumulados a partir del no cobro de las cuotas de los créditos ANSES. A eso le sumamos otras políticas públicas que fueron beneficiadas en términos horizontales a toda la población, que también fue una definición del Gobierno Nacional, pero que impactaron en el ingreso indirecto de nuestros jubilados y pensionados. Que tiene que ver, por ejemplo, con el congelamiento de las tarifas de los servicios públicos. Y cuarta, digo, no son las cuatro únicas, pero las que nosotros estamos incluyendo en este PowerPoint, tiene que ver con una promesa de campaña del presidente que terminó siendo efectiva, que tiene que ver con la provisión de un conjunto de medicamentos gratis para los afiliados de PAMI, que si uno toma en promedio eso implica un ahorro promedio de 3.200 pesos que se están ahorrando los beneficiarios de PAMI en el término de la adquisición de medicamentos, y que esto obviamente se suma, como decimos en esta filmina, en el ingreso indirecto, aparte de los aumentos que nosotros dimos a los jubilados y pensionados este año. Bueno, en ese marco, y también esto se hizo referencia tanto a nuestro director ejecutivo, Fernanda Raberta, como al ministro de Trabajo, y en el medio de la sanción de la solidaridad social y reactivación productiva, la ley 26.541, se creó la Comisión Mixta de Movilidad Previsional, a la cual agradecemos desde el organismo, porque la verdad que se dieron debates que enriquecieron la fórmula y la discusión, donde funcionó seis meses, donde hubo, la verdad estuvo integrado por un conjunto de diputados y senadores de distintos bloques, también hubo representantes del Poder Ejecutivo, también hubo 24 expositores y expositoras, digo, expositores de todos los actores económicos y sociales, como por ejemplo representantes, ahí nosotros ponemos algunos, como los representantes del movimiento obrero, académico, jueces, fiscales, abogados y abogadas, representantes de la sociedad civil, consultores internacionales, la Organización Internacional del Trabajo, el Secretario de Seguridad Social, y también la Oficina de Presupuestos del Congreso, que estuvieron presentes en esta comisión mixta, y que obviamente hicieron importantes aportes que enriquecieron el proyecto de ley de movilidad que nosotros estamos mandando al Congreso. Y esa comisión mixta, que nosotros seguimos muy en detalle, todas las exposiciones, hicieron cuatro planteos importantes, no son los únicos, obviamente, pero sí lo más importante, que nosotros inclusive los pusimos en comparación de los dos proyectos de movilidad que existieron, que explicamos anteriormente, repito, la ley 26.417 a partir de diciembre de 2008, y la ley 27.426 a partir de diciembre de 2017. Una de las preocupaciones que se planteó en la comisión mixta fue la sustentabilidad. Es decir, de nada sirve una ley de movilidad que sea insustentable. Bueno, fíjense que comparándolo, en el 2019 nosotros heredamos un déficit previsional de 250.000 millones de pesos, que es un déficit récord. Con lo cual, fíjense, uno generalmente cree que cuando hay aumento de la jubilación real, hay un aumento del déficit previsional. Y todo lo contrario, cuando hay una caída de la jubilación real, tiende a pensar que hay una reducción del déficit previsional. Bueno, con la fórmula de movilidad de diciembre de 2017 del gobierno de Cambiemos, que es la ley 27.426, se dio algo inédito, que cayó la jubilación real en términos de 19,5%, como habíamos señalado anteriormente, pero al mismo tiempo que cayó la jubilación real, aumentó el déficit previsional. Con lo cual, no era suficiente porque no caía la jubilación real, que es el próximo punto, y además era insustentable porque aumentaba el déficit previsional. Después, si quieren, podemos explicar bien por qué se dio este fenómeno. El segundo rasgo que nos marcó la comisión mixta, la suficiencia. No solo la sustentabilidad, sino la suficiencia. Que tiene que ver, que sea una fórmula que implique aumento de la jubilación real. Bueno, como mostramos en la segunda filmina, la fórmula sancionada en diciembre de 2008 implicó un aumento del 25,8% en términos reales, y la fórmula que se sancionó en diciembre de 2017 implicó una caída del 19,5% de pérdida del poder de compra de los jubilados y jubiladas, de los pensionados y pensionadas. Es decir, no solo era insustentable la fórmula de diciembre de 2017, sino que no implicaba un aumento de la jubilación real. Tercer punto que marcó la comisión mixta era que tenga una participación virtuosa en el ciclo económico. Bueno, justamente la fórmula que nosotros estamos mandando en el Congreso, que replica la de diciembre de 2017, generaba un círculo virtuoso. Y esto es importante señalar. ¿Por qué círculo virtuoso? Porque obviamente implicaba que en un modelo donde aumenta, y esto también lo señaló nuestro Ministro de Trabajo, en un modelo donde aumentan los salarios reales, donde hay crecimiento económico, esta fórmula implica aumento jubilatorio. Si hay aumento jubilatorio, obviamente hay más consumo. Si hay más consumo, hay más crecimiento, hay más recaudación tributaria. Y si hay más crecimiento y recaudación tributaria, aumento de los salarios reales, nuevamente ANSES tiene más recursos para pagar jubilaciones más altas. Y este es el círculo virtuoso que garantiza la fórmula de diciembre de 2008. Y el cuarto y último punto que señaló la comisión mixta tiene que ver con la reducción de los rezagos a la hora de calcular la fórmula. Porque obviamente necesitamos que cuando la fórmula aplique sea una foto lo más certeza posible de la realidad económica y social de ese momento. Y para eso hay que reducir rezagos. Por eso que esta fórmula tiene tres meses de rezagos cuando la fórmula de diciembre de 2017 que sancionó el gobierno de Camiemos tiene seis meses de rezagos. Y eso obviamente complica la hora de calcular. Y acá está la fórmula que estamos mandando al Congreso que esperemos que se sancione o que van a discutir ustedes que es una fórmula donde está compuesta el 50% por el aumento de los salarios de los trabajadores. Ese 50% se puede calcular de dos maneras. Una a través del RIPTE que es un índice que mide el Ministerio de Trabajo que calcula los aumentos de los salarios de los trabajadores registrados. Y la otra fórmula de calcular el aumento de los salarios tiene que ver con el índice salario que es también un indicador que mide el INDEC que además de calcular los aumentos de los salarios de los trabajadores registrados también calcula los trabajadores no registrados. ¿Cuál es la definición de esta fórmula? Que bueno, a la hora de aplicar la fórmula se van a ver los dos índices el que más alto dé con eso se va a medir el 50% de la fórmula que está medido por el aumento de los salarios. Y la segunda parte de la fórmula es el 50% de la recaudación tributaria de ANSES. Y esto es importante por dos cuestiones. Primero, porque como vimos en la segunda firmina garantiza el aumento de las jubilaciones reales, pero segundo, porque va hacia la sustentabilidad. Porque por un lado, el 50% de los salarios después entra en recursos para ANSES a través de aportes y contribuciones. Porque si hay aumento de salario en más trabajadores, ANSES tiene más aportes y contribuciones, pero eso después se va a ver visto reflejado en el aumento de los jubilados. Y el 50% restante de la fórmula tiene que ver con recursos tributarios de ANSES, con lo cual también eso va en línea con la sustentabilidad de la fórmula, que es una de las condiciones y una de las cosas que marcó la Comisión Vista. Y después, el punto B tiene que ver con el tope, que es, que aplica en septiembre, que tiene que ver con el 30% de la recaudación total de ANSES, ya no solo la recaudación tributaria, sino la recaudación total, porque ahí se calcula también los recursos que entran en ANSES por aportes y contribuciones. Ustedes saben que el organismo se financia tanto por aportes y contribuciones casi un 60% y el 40% restante por tributos que se co-participan con ANSES. Bueno, se va a tener el 30% de la recaudación total, y esto es importante porque el organismo va a poder dar aumento, perdón, 30, no, 3%, va a poder dar un aumento de un 3% mayor a los recursos que entren en ANSES. Y por último, y para finalizar, la importancia de lo que estamos discutiendo hoy, de la fórmula que estamos discutiendo hoy, porque impactan en 16,8, o sea, 16.800.000 beneficiarios y beneficiarias están impactados por esta fórmula de movilidad que estamos discutiendo en el Congreso. Ahí ustedes tienen los datos, 4.400.000 beneficiarios de asignación universal por hijo y asignación universal por embarazo, 4.400.000 beneficiarios de asignaciones familiares por hijo, 7.200.000 jubilados y pensionados y 800.000 de asignaciones por cónyuge. Eso nos da un total de que la fórmula que estamos discutiendo termina impactando en 16.800.000 personas, con lo cual, para dimensionar la importancia de la fórmula y por eso nosotros estamos muy contentos de llevar esta fórmula de movilidad al Congreso, porque cuando se aplicó impactó en un aumento del 26% casi de las jubilaciones reales. Y ahora sí, por último, nosotros proyectamos obviamente que para el año que viene esta fórmula, si se sanciona, va a permitir el aumento de los haberes jubilatorios en términos reales porque como también dijo el Ministro de Trabajo y nuestra Directora Ejecutiva el año que viene los salarios reales van a terminar aumentando en la Argentina, también va a haber un crecimiento, ustedes acaban de votar un presupuesto donde se proyecta un crecimiento 5.65%, con lo cual obviamente ese crecimiento va a terminar generando aumento de salario pero también aumento de la recaudación en términos reales, con lo cual los dos componentes de la fórmula que nosotros mandamos al Congreso el año que viene van a terminar aumentando, con lo cual implica que en el 2021 las jubilaciones van a aumentar más que la inflación y es decir, van a haber un aumento de la jubilación real. Bueno, muchísimas gracias y obviamente a disposición para cualquier pregunta. está muteada, presidente. No se escucha. No se escucha. No se lo está escuchando, diputado. han cortado el micrófono, presidente. No se escucha nada. Hola. No se escucha. Está pidiendo Casareto por el chat cinco minutos de cuarto intermedio para resolver el problema técnico que tiene. A mí sí me escucha, ¿no? Pide una pausa en los lugares de cinco minutos para resolver el problema técnico que tiene. Sí, que a mí me escucha. Bueno, quedamos entonces donde estamos, cinco minutos esperando. De acuerdo. Gracias, presidente. Tomo la palabra a partir de su instrucción por el chat, entonces. Le agradecemos la presencia al ministro de Trabajo que hoy nos acompaña, también a Fernanda que se ha podido conectar de manera remota y así como los funcionarios que hacen la presentación. Nosotros nos vamos a limitar, presidente, a hacer las preguntas como usted nos pidió y como lo hizo también el diputado Geller, sin perjuicio de notar que los funcionarios en sus presentaciones hacen una serie de apreciaciones sobre las gestiones anteriores que en verdad invitan al debate, pero nos vamos a concentrar en los interrogantes sobre el proyecto en discusión y sobre el futuro de esto y concreto en dos preguntas al menos por el momento. Una, presidente, tiene que ver con la política que marcaba el ministro de Trabajo que nos decía él que está pensado esto para un escenario de crecimiento de la economía y para un escenario de crecimiento de los salarios, lo cual entendemos que darse esas condiciones resultaría lo que es manifiesto en un aumento de los haberes para los jubilados. Nuestra preocupación central, presidente, que lo hemos manifestado en distintos ámbitos, es qué ocurre si esas variables no se dan como el gobierno, no se dan o no se dan de la forma que el gobierno las espera y en particular lo que puede ocurrir con la inflación. Ya con el presupuesto 2021 que hemos aprobado donde el ministro Guzmán anunció una actualización de la jubilación del 31%, la oficina de presupuesto del Congreso dijo que habría una caída si bien leve en términos reales de las jubilaciones por ser la inflación promedio del 32% durante el año. El asunto es si la inflación y esta es la primera pregunta, si la inflación fuera más alta o fuera, por ejemplo, como lo marca el relevamiento expectativa del mercado del Banco General de un orden del 50%, allí vemos que no tendría piso la caída en las jubilaciones. Entonces, concretamente, qué garantía han pensado o qué dispositivo han pensado o consideran que está en el proyecto para que ya sea los salarios no de forma real como lo anticipan o la inflación fuera los jubilados no pierdan. Esa es la primera preocupación. La segunda que traslada el presidente es la discusión y marcha con el tema en el Senado. cuando la directora ejecutiva de ANSES estuvo en la comisión bicameral, ella en la presentación que nos hizo nos dijo que esperaban o estimaban con esta fórmula propuesta que el aumento para marzo fuera del 11,9% para los jubilados. Luego estuvo este tema del descuento o del pago a cuenta de diciembre que después se dio marcha atrás. El Senado hizo un cambio sobre la forma de cálculo y entonces ese 11,9% que se había prometido o presentado que sería el aumento que se otorgaría en marzo a los jubilados, quería preguntarle a los funcionarios de ANSES presentes cuánto es que están estimando ahora que sería la actualización de marzo para los jubilados con esta media sanción que ha dispuesto el Senado. Esas dos preguntas presidente por el momento. Gracias. Muchas gracias diputado Cacace. Ahora sí me escuchan. Sí, perfecto. Bueno, le damos la palabra al diputado Medina. Gracias presidente. Bueno, como dijo el diputado Cacace nosotros vamos a ser respetuosos de su pedido y lamentablemente los funcionarios no entendieron lo mismo y hicieron algunas manifestaciones políticas y mentirosas respecto a la gestión de nuestro gobierno que fue cambiemos sobre todo respecto a los remedios que entrega el PAMI. Sacando eso y una pregunta para el ministro de Trabajo algo que nos parece extraño es que discutamos una fórmula con previsión del crecimiento cuando todos los meses el trabajo cae en Argentina por ende caen los aportantes al sistema provisional entonces le quería consultar al ministro qué políticas no solamente de generación de empleo sino de ingreso a la formalidad de trabajadores informales planea su ministerio y el gobierno para hacer una compensación entre el gran desajuste que hay de activos aportantes al sistema provisional y los pasivos que hoy cobran jubilaciones nada más muchas gracias diputado le damos la palabra al diputado Nicolás del Caño buenas tardes presidente buenas tardes a ministro a a a a a quería hacer una breve consideración y voy a a las preguntas en primer lugar decir que la suspensión de la movilidad macrista ustedes saben que nos opusimos en aquel momento porque entre otras cosas significó un recorte de 100.000 millones de pesos no fue esta suspensión con el objetivo de aumentar las jubilaciones por encima de aquella fórmula como en algún momento afirmó algún funcionario de este gobierno sino que resultó todo lo contrario inclusive para la jubilación mínima o sea en el año 2020 la movilidad que regía hasta el año pasado que aprobó juntos por el cambio iba a recomponer un 5,6 por primera vez el poder de compra de los saberes sin embargo en los aumentos que se dieron por decreto se aumentó entre un 24,3 un 35% aproximadamente o sea que fueron entre 7 y 18 puntos por debajo de lo que correspondía según la fórmula anterior siempre los gobiernos cuando las fórmulas van a recomponer un poco las jubilaciones encuentran una fórmula mejor entonces primero considerar esto y que por ejemplo un jubilado que cobraba 20.000 pesos con los aumentos por decreto en 12 meses un jubilado que cobraba 20.000 pesos en diciembre del año pasado a principios de este año ese jubilado perdió cerca de 20.000 pesos o sea un mes de jubilación con los aumentos por decreto comparado con la movilidad anterior que insisto por primera vez iba a recuperar después de haber perdido casi 20 puntos en los 4 años del gobierno de Macri entonces digo esto porque me parece importante como aclaración en este tipo de reuniones se suelen decir muchas cosas que después no se condicen con la realidad yendo a la nueva movilidad casualmente fue anunciada unas horas antes de una visita de los enviados del Fondo Monetario Internacional quiero decir que preguntarle por qué se establece un tope en los aumentos como explicaron y no un piso es decir la fórmula que se propone plantea que el aumento anual no puede superar el 3% de la recaudación del año anterior pero sin embargo no establece un piso para garantizar que las jubilaciones y el resto de las prestaciones como la asignación universal por hijo no pierdan con respecto a la inflación entonces esto va también en el sentido de lo que dijo el diputado que acá hace recién en segundo lugar quiero preguntar por qué este criterio que prima en esta fórmula de actualización está pensado desde un punto de vista fiscalista es decir para hacer caja y no pensado desde la suficiencia del haber jubilatorio es decir desde las necesidades de los adultos mayores que sabemos que hoy la mínima la jubilación mínima apenas cubre un 38% aproximadamente poco más de un tercio de lo que se estima en la canasta básica del jubilado que calcula la defensoría de la tercera edad de la ciudad de Buenos Aires es decir que el 85% de los haberes está debajo de ese monto que se estima alrededor de los 50.000 pesos en ese sentido bueno esta pregunta de por qué este criterio fiscalista y no pensado desde la suficiencia desde las necesidades que claramente implicarían recomponer muchísimo el haber jubilatorio después por otro lado quería consultar ya que como decía antes esta fórmula no garantiza que no se pierda con respecto a la inflación y hay previsiones para el año que viene de una alta inflación y que si bien nuestro planteo integral incluye una actualización inmediata de las jubilaciones con respecto a la inflación al igual que para los salarios una cláusula gatillo automática digámoslo pero más allá de este planteo nuestro si el gobierno plantea que quiere cuidar el poder adquisitivo de las jubiladas y los jubilados cuál es el problema de establecer una cláusula para que si los aumentos que se establecieron que se dieron durante un año quedan por debajo de la inflación no puede ser compensado de manera automática es decir que se establezca una cláusula ni siquiera está planteado para las jubilaciones mínimas esta cláusula eso me parece muy importante y por último presidente con esto termino también en el sentido de lo que dijo el diputado recién con el nuevo cambio en la movilidad en la fórmula no se va a computar el tercer trimestre del 2020 esto es una nueva confiscación de un trimestre como ya lo hizo el macrismo recordarán ustedes con el empalme cuando en marzo del 2018 otorgó un aumento de alrededor del 5% cuando correspondía un 14% entonces según informó en un momento el poder ejecutivo el congreso el aumento de marzo iba a rondar el 12% ¿cuánto estiman ahora que va a ser el aumento de marzo teniendo en cuenta que estos cambios implican pasar por alto un trimestre? Esas serían las preguntas que tenía para los funcionarios muchas gracias presidente muchas gracias diputado del caño diputada Vanessa Sile tiene la palabra gracias presidente bueno y muchas gracias por la presencia al ministro de economía a la directora ejecutiva de ANSES ay perdón de trabajo perdón Claudio perdón Claudio al compañero Claudio Moroni a la compañera Fernanda Raberta directora ejecutiva de ANSES a Santiago Fraschina y a todo el personal también de ANSES y más que nada me gustaría preguntarles y dejar algo que creo que está bueno también que se explique a la sociedad que no sea un debate una discusión solamente entre diputados y diputadas sino explicar claramente a la sociedad por qué esta fórmula que se propone que vino como propuesta del poder ejecutivo acorde a todo lo que han explicado de la comisión bicameral que creara la ley de emergencia y que además fuera retocada modificada y mejorada en el Senado y que hoy estamos discutiendo acá a mí me gustaría que se profundice o por lo menos que se explique con mayor tal vez a INCO por qué por qué cambiar hacia una fórmula combinada entre recaudación y salarios es mejor a los fines de desindexar la economía a los fines de evitar la especulación financiera por qué además de tener un claro ejemplo histórico como bien han dicho tanto Santiago como el Ministro de Trabajo en que con la fórmula del 2008 las jubilaciones mejoraron un 26% y con la fórmula del 2017 se perdió un 19% del haber jubilatorio bueno además de eso por qué en términos económicos la indexación no es buena y también atendiendo a la cuestión de los salarios ya sea del RIPTE o del índice de salarios del INDEC la importancia porque todo tiene que ver con todo de la negociación colectiva y de la paritaria también en el impacto de las jubilaciones nada más presidente gracias muchas gracias diputada Siley tiene la palabra el diputado Vivero gracias presidente bienvenido ministro bienvenida o mejor dicho bienvenida a la Patagonia nosotros los que somos patagónicos a Fernández Raberta y bueno el equipo del ANSES una reflexión que me interesaría que profundice ministro la gestión la fórmula anterior sancionada en el año 2017 que tomó como base el índice inflacionario se tomó también analizando que días más días menos de que se aprobara esa ley el presidente del Banco Central Sturzenegger había dicho que el promedio inflacionario del año 2018 iba a ser del 15% después sabemos todo lo que pasó y seguramente lo vamos a profundizar en el debate del día de mañana esta decisión que desde mi punto de vista es acertada en el sentido de la vuelta a un modelo que constituyó un círculo virtuoso porque vinculó salarios vinculó recaudación y vinculó incentivo al consumo con la reactivación y la movilidad económica que eso implicaba entre el 2008 y el 2017 que se intenta repetir en esta etapa usted planteaba que no se puede analizar la fórmula como un abstracto sino como parte de un proceso de crecimiento y de un proyecto y un modelo de país que de alguna manera hemos planteado en la discusión del presupuesto 2021 y hemos planteado sin número de iniciativas por lo menos legislativas que hemos tenido que discutir en este proceso de reordenamiento macroeconómico que ha tenido como ejes centrales la reestructuración de deuda el reordenamiento de este desordenado sistema previsional que recibimos insustentable y todo lo que hemos hablado y seguramente en un tiempito más el reordenamiento de los cuadros tarifarios ese proceso de reestructuración macroeconómica usted cree que nos puede permitir pensar también en la posibilidad de en este objetivo central de priorizar a nuestros adultos mayores en la argentina de pensar en una apertura de una nueva de un nuevo esquema de moratoria transitoria en algún momento entendiendo y convencido de que el crecimiento económico por lo menos proyectado y a las claras que van dando los índices no solamente oficiales sino los índices empresarios los índices de las organizaciones de trabajadores avizoran un año 2021 con un crecimiento por encima de lo proyectado entonces esta es la pregunta en esta centralidad vamos a continuar afianzando las políticas de ingreso social de transferencia de ingreso social y mayor inclusión para decenas de miles de jubilados y jubiladas de adultos mayores que en la argentina todavía están fuera de sistema por así decirlo muchas gracias diputado vivero cerrando esta primera lista de oradores diputados para darle la palabra al ministro le pido una intervención breve a los dos diputados que me faltan Luis Pastori y Gisela Marciota los escuchamos a ellos y luego le damos la palabra al ministro para que responda todos los interrogantes que se le han trasladado diputado Luis Pastori tiene la palabra gracias presidente las preguntas me sumo a los reclamos que hay en cuanto a a la a la disminución real que puede haber en comparación con la inflación por eso la pregunta concreta al ministro si estaría dispuesto a que en el artículo 1 en el párrafo que dice en ningún caso la aplicación de dicho índice podrá producir la disminución del haber que percibe el beneficiario o la beneficiaria bueno este este párrafo realmente la verdad que no tiene mucho sentido salvo que estuviéramos pensando en un escenario de catástrofe en donde tanto la recaudación como el salario estuvieran en forma negativa con respecto al periodo anterior y que esto entonces introduciría una disminución en los valores nominales de los haberes jubilatorios esto se puede solucionar si realmente es cierto lo que han dicho en los discursos recién de que lo que se pretende es mejorar el poder adquisitivo real de los jubilados pensionados y otros beneficiarios de esta fórmula con solo agregar una palabra la palabra real después de disminución que quedaría así en ningún caso la aplicación de dicho índice podrá producir la disminución real del haber que percibe el beneficiario o la beneficiaria si estarían dispuestos a que se pudiera agregar la palabra real y esto sí sería una garantía de que no va a haber una disminución en términos del índice de precio al consumidor primera pregunta y la segunda pregunta tiene que ver con la fórmula que explicaron los funcionarios de ANSES o también si el ministro puede contestar que es la falta de transparencia que tiene el cálculo de la fórmula en la fórmula anterior suspendida cualquiera podía calcular 70% inflación 30% salario del RIPTE era una fórmula que el gobierno nunca tuvo la necesidad de anunciarla porque los medios ya lo anunciaban con mucha antelación cualquiera podía calcularla esta fórmula el único que la puede calcular es el gobierno en este caso la ANSES la ley le dice que la fórmula va a ser elaborada por el organismo y es tan oscura tiene tanta opacidad y es tan difícil el cálculo por alguien que no tenga todos los datos que maneja el gobierno que esta falta de transparencia es un grave problema que tiene la fórmula entonces dos dos preguntas respecto a la fórmula la primera cuando habla de la recaudación tributaria dice es la variación de los recursos tributarios de ANSES por los beneficios beneficios netos de aporte del tesoro nacional primera pregunta ¿qué se entiende por beneficios por cantidad de beneficios los casi siete millones y pico de beneficios que paga la ANSES por jubilaciones solamente o aquellos que son con aportes y que deberían ser aproximadamente la mitad si se consideran o no los beneficios sin aporte porque esto fue una discusión y originó controversias durante la aplicación de esta fórmula en el periodo del kirchnerismo entonces ¿qué se entiende por beneficio? ¿a qué se refiere cuando dice por beneficio? segundo cuando habla del tope que le da en el mes de diciembre del 3% sobre la variación de los recursos totales si estos recursos totales de los cuales habla y que en definitiva es el techo la recaudación pasa a ser en este caso un techo con un margen de un 3% si esta variación de los recursos totales es un concepto diferente al de los recursos tributarios que van con destino a la ANSES si se refiere como recursos totales a la totalidad de la recaudación tributaria y no solamente a aquellos recursos tributarios que van a alimentar la ANSES como el IVA el 11% el impuesto al cheque el 100% combustibles líquidos un 28 y pico el impuesto país en un 42% cuando habla de recursos totales se refiere a la totalidad de la recaudación es decir no es lo mismo cuando habla de recaudación tributaria en la fórmula de los ajustes trimestrales que en el ajuste de diciembre cuando habla de la variación de los recursos totales y esos dos conceptos son diferentes y cuál es en tal caso la diferencia si es que las hay cuantas son las preguntas presidente muchas gracias muchas gracias diputado pastori tiene la palabra para cerrar esta primera tanda de intervenciones la diputada maría por un lado bueno obviamente celebro que la versión que llega a la cámara de diputados ya es una versión mejorada del senado de la nación con algunos puntos ya resueltos que habían sido tema de conflicto pero me quedan algunas cuestiones que puede ser que yo quizás no las entienda y están acá las autoridades y los funcionarios para explicar y si no serían algunas propuestas que tengo para hacer para este proyecto porque creo que tenemos la posibilidad de hacer una una muy buena ley y quiero para nuestros jubilados y jubilados la mejor ley posible porque se merecen que así sea respecto de la fórmula estoy de acuerdo con el planteo de la fórmula y cómo y cómo se cómo se compone ¿no? esta fórmula para para los aumentos de los de los jubilados el tema que no me queda y no me da seguridad es que no haya ningún tipo de que se contemple o quizás sí se pueda hacer y se pueda agregar y se pueda modificar ¿qué pasa en el caso de que los salarios ¿no? no no lleguen a estar a la par de la inflación o que queden por debajo ¿no? entonces pensaba digo hay algún tipo de posibilidad no de que se incorpore la inflación a la fórmula porque no estoy de acuerdo con eso creo que no se tiene que incorporar la inflación a la fórmula pero no podría haber una variable de compensación inmediata si en el caso de que las jubilaciones queden muy desfasadas porque los salarios quedaron desfasados porque hubo una inflación que no estaba contemplada pero que sucedió y que termina perjudicando el bolsillo de los jubilados y las jubiladas y sobre todo de los que cobran la mínima no se puede pensar en incorporar una variable dentro de este proyecto que contemple esta posibilidad que no esté dentro de la fórmula sino que solamente sea en situación extraordinaria que se contemple para contener una situación que estaría por supuesto perjudicando a nuestros jubilados y jubiladas por un lado esto quiero saber si esto es posible si se está pensando y si no es posible ¿por qué? no sería posible tener esta posibilidad de compensación de variable por inflación sin incorporarlo insisto a la fórmula no me parece que dentro de la fórmula tenga que estar el concepto de la variable de la inflación sino solamente como una compensación en caso de una situación extraordinaria y por otro lado quiero saber si entendí mal o si es así que me lo expliquen y si no otra vez es una propuesta el tema de la recaudación cuando llegamos a diciembre y se hace la revisión de la recaudación anual en el caso de lo que se va a revisar es una recaudación que en el caso de que sea más alta siempre al jubilado se le da la peor de las opciones elige la recaudación más baja esa parte yo no la o no la entiendo o está mal porque siempre creo que la mejor opción tiene que ser la más alta y no la más baja para los jubilados y las jubiladas entonces me gustaría saber esto porque decía por ejemplo no sé si los jubilados tuvieron un aumento en todo el año un ejemplo que saco de la galera como para ver si lo entiendo mejor los jubilados tienen un aumento del 30% durante todo el año que viene y llegamos a diciembre y la recaudación de la ANSEP fue del 25 ¿qué pasa? eso quiero saber ¿por qué no se pone que la mejor opción sea siempre la que se le va a dar al jubilado en el mes de diciembre y no que se lo termine digo hay dos puntos donde yo siento uno tiene que ver con que no hay una variable de reajuste por inflación en caso de que la cosa no salga como todos queremos que salga y esperamos que suceda y los termina perjudicando en su bolsillo y siento que pasa lo mismo con este tema de la recaudación para el mes de diciembre que se está eligiendo la peor de las opciones si quizás estoy entendiendo mal les pido que me lo expliquen y si estoy entendiendo bien les pido que pensemos en modificarlo para poder contener y dar la mejor posibilidad para los jubilados y jubiladas así que bueno muchas gracias Bueno muchas gracias diputada le damos la palabra al ministro haciendo el comentario que algunas de las preguntas hechas son de competencia del ministerio y otras son específicamente del ANSES Presidente le hago una pregunta los temas que queden pendientes de la respuesta del ministro para darle continuidad con las respuestas más técnicas de parte del personal técnico de ANSES señor ministro Presidente le puedo hacer una pregunta Bueno muchas gracias ¿me escuchan bien ahora? ¿se escucha? señor ministro presidente hay una pregunta se escucha si se escucha perfecto bueno fenómeno a ver aclarando lo que dijo el amigo y compañero Casareto hay datos que Santiago como mostró recién excelente explicación los va a manejar mejor que yo porque tiene más más información y mucho conocimiento del tema así que voy a tratar de contestar lo que yo voy voy viendo como marco y después lo dejaré a Santiago a ver acá hay un montón de preguntas que coinciden primero insisto con algo que dije al principio lo repitió Santiago lo decimos siempre con Fernanda ninguna fórmula funciona en el vacío o sea no podemos desenganchar la fórmula de un proyecto político económico la verdad la verdad que nosotros claramente vamos a un modelo de desarrollo además insisto por eso arranqué diciendo qué es lo que hicimos este año si en el peor año de la historia de la economía argentina mantuvimos y crecieron los saberes mínimos por encima de la inflación van a ver cuando tengamos los datos de diciembre van a ver que esto es así si mantuvimos vigentes los mecanismos de negociación paritaria y a su vez e impulsamos pusimos piso a esos mecanismos de negociación paritaria para que el salario real creciera como hicimos a través de decretos si hicimos todo eso en el peor año de la historia de la economía argentina ¿por qué vamos a hacer algo distinto en años mejores? entonces la realidad es que nosotros planteamos una fórmula que es acorde con nuestro proyecto político y económico entonces nosotros creemos que eso es suficiente además en los hechos lo hemos mostrado y además empíricamente esta fórmula mostró cómo funcionó en el pasado entonces creo que todas estas prevenciones de estar llenando de criterios de garantía para situaciones extraordinarias y volviendo a meter inflación Argentina tiene que salir de inflación o sea Argentina tiene que olvidar tenemos que desindexar la economía nosotros lo ha planteado clarísimo y creo que hasta el hartazgo del ministro Guzmán lo ha planteado el presidente lo hemos planteado todos nosotros el modo para que la economía crezca el salario real crezca es tenemos que desindexar la economía si nosotros volvemos a meter la inflación volvemos a meter el concepto conceptualmente volvemos a incorporar la idea de que algo se ajusta por índice de precios consumidor la verdad que nosotros creemos que lo que corresponde es para un mecanismo sustitutivo de ingresos de la etapa activa es que los jubilados sigan la situación de los activos que va a mejorar ese es nuestro proyecto entonces la verdad que nosotros creemos que hay que tener una fórmula clara transparente precisa no llenarla de esquemas distintos si se dispara esto porque terminamos armando una cosa que después nadie entiende y no sabemos bien si tenemos una fórmula por salario real por inflación por una combinación etcétera por otra parte yo les pido que sigan las series de cómo se mueven los salarios y cómo se mueve la recaudación y van a ver que salvo algún periodo histórico salvo algún periodo histórico de políticas equivocadas superan o equilibran la inflación rápidamente no sé por qué este planteo de que los elementos incorporados a la fórmula no tienen previsto de algún modo qué pasa si la nominalidad de la Argentina crece la realidad es que creemos que es una fórmula sustentable empíricamente lo mostró funcionó muy bien y se marca dentro de un proyecto económico y político no puedo decir más que eso el tema de lo que hicimos este año la realidad este año yo quiero decirles a veces me da la sensación de que piensan que la emergencia es un tema un recurso literario por eso insisto con esta frase la emergencia no es un recurso literario encontramos un país sin financiamiento con 50 y no sé cuánto por ciento de inflación caída del PBI y la verdad que estamos en emergencia entonces la verdad que para un año de emergencia al que encima le sumamos la pandemia al que encima le sumamos la pandemia los aumentos que hemos dado por decreto cumplen con el mandato que dio este propio Congreso o sea en la ley de solidaridad y reactivación productiva se nos impuso que debían ser aumentos trimestrales pero atendiendo a los sectores más desprotegidos de los haberes previsionales quiero recordarles lo que dije al principio que parece ser que ese es un tema que todo el mundo se olvida cuando habla de esto que nosotros decimos que tenemos un sistema solidario redistributivo pero da la casualidad que el 10% de los mayores haberes consume el 23% de los recursos entonces razonablemente nosotros teníamos que aplicar la mayor parte de los recursos con recursos absolutamente escasos y sin fuente de financiamiento a los sectores más desprotegidos ahora vuelvo para lo que piden garantías para el futuro si hicimos esto si hicimos esto en este año ¿por qué vamos a hacer algo distinto? este es el punto nosotros no tenemos que plantear tener una fórmula compleja llena de variables si se dispara cálizula gatillo etcétera etcétera nosotros tenemos una fórmula que sea coherente con nuestro proyecto político económico y es esta fórmula y mostró que funciona no se pasa por alto ningún aumento la realidad es que en diciembre hubo durante todo el 2020 aumentos trimestrales y durante el año 2021 hubo aumentos trimestrales por la fórmula nadie se saltea ningún trimestre y nada por el estilo se aplicará el trimestre que indica la fórmula así que no nos salteamos ni comemos ningún trimestre ni nada parecido el tema ¿por qué tener un tope? ¿por qué tener un tope? el sistema tiene que ser sustentable o sea la realidad es que tiene que tener alguna vinculación con qué pasó con la capacidad de financiamiento la verdad es que se le establece un 3% de tope máximo la verdad es que es un tope muy razonable o sea no estamos diciendo tiene que ser cero el déficit del sistema previsional sino que tiene que ser hasta 0,3% es un poquito más después por ahí Santiago lo explica porque hay un 1% que está ahí en la fórmula que estaría permitiéndose un poquito más pero la verdad es que el sistema tiene que ser sustentable nosotros no podemos seguir prometiendo cosas que después el Estado no pueda cumplir o tenga que hacer disparates para poder cumplirlo entonces o simplemente incumplirlo así que la realidad es que esto tiene que tener algún esquema de financiamiento previsible de modo tal porque recuerden que esto pesa en el más del 50% del gasto del Estado y estamos en un Estado que durante mucho tiempo su acceso a fuentes de financiamiento va a ser complicada de modo tal que lo que tenemos que hacer es tener algo que permita que los haberes vayan creciendo vayan recuperando lo que perdieron y vayan creciendo de modo tal de llegar a haberes haberes incrementados pero la verdad que lo tenemos que hacer de un modo paulatino y en función de un marco económico general nosotros el marco económico es un entramado económico no es que uno hace un disparate por un lado y no se refleja en el otro así que tenemos que hacerlo dentro de nuestro proyecto económico y nuestro proyecto económico es también ir disminuyendo el déficit del Estado pero disminuyendo con crecimiento con crecimiento del sabido real y con crecimiento de los haberes esto es lo que queremos hacer la realidad es que la indexación nosotros ir a un modelo de desindexar la indexación a lo único a los que más afecta es a los sectores de ingresos fijos o sea cuando vamos a terminar de entender esto cuando nosotros planteamos la incorporación de los elementos de inflación en fórmulas de este tipo lo que terminamos haciendo es generando mayor nominalidad de la economía argentina y terminan afectados los sectores de ingresos fijos que es a los que decimos que queremos proteger ¿cuándo vamos a entender eso? o sea la realidad es que hemos pasado por muchos periodos donde se dijo que si iba a ser esto si iba a ser lo otro y cada vez que se metió inflación en el medio terminamos en desastres entonces lo que queremos hacer insisto es equiparar a los haberes los financieros con la evolución de los salarios de los activos que es lo que corresponde porque entendemos que ellos tienen que crecer porque el modo que crezca la Argentina y que se desarrolle es que los ingresos crezcan en términos reales cuando ustedes ustedes ven la experiencia de otros países que ajustan con algo parecido a inflación en realidad las jubilaciones bajan las jubilaciones en términos reales bajan porque los salarios en términos reales en esos países crecen entonces no comparemos situaciones que no son iguales o sea nosotros tenemos que hacer que los salarios reales crezcan y para hacer eso tenemos que tener un círculo económico virtuoso como bien explicaba Santiago la verdad que la explicación de él fue perfecta el tema de las posibilidades de plantear moratoria la realidad es que nosotros tenemos que plantear vamos a tener que debatir en algún momento algunos mecanismos para aquellos sectores que han quedado afuera por un tema de haber no cumplido los requisitos ya tenemos algún mecanismo pero bueno ese es un debate muy interesante hacia adelante quizás no sé si la moratoria es la herramienta más eficaz pero sí evidentemente Argentina no va a dejar y menos este gobierno no va a dejar a gente desamparada la vocación de ampliación de cobertura ha sido siempre la verdad que si algo ha hecho los gobiernos nuestros gobiernos ha sido ampliar la cobertura así que en caso que haga falta se hará lo necesario insisto no creo no sé si la moratoria es la herramienta más eficaz pero sí cuando se necesite ampliar cobertura porque quedan poblaciones desprotegidas lo vamos a hacer porque además lo hemos hecho no estoy diciendo nada que no haya sucedido en cuanto a la transparencia de la fórmula la realidad es que los detalles que planteaba van a ser todos reglamentados en un acto público o sea va a haber una cosa que va a decir mire esto se calcula así y cualquiera podrá acceder además ANSES siempre se ha caracterizado por divulgar rápidamente su información así que no creo que vaya a haber estoy seguro no es que no creo estoy seguro que no va a haber ningún problema de transparencia porque la vocación es mostrar claramente cómo funcionan las fórmulas un detalle la verdad que hace cuatro meses que la industria manufacturera está creciendo en empleo y en el último mes el empleo creció muy poquito pero en pandemia y creció o sea la realidad primero esto por el detalle que decía que todos los meses caen los trabajadores no no todos los meses caen los trabajadores la realidad es que en el peor año de la historia de la economía argentina los trabajadores formales el trabajo formal va a crecer va a caer menos de cuatro puntos la verdad que en otros años ha sido peor y ni que hablar del salario real en el 2015 en el 2016 en el 2018 en el 2019 los salarios reales cayeron cayeron fuerte y no había crisis no había pandemia la realidad es que en todo el vecindario en todo el vecindario digo cuando digo vecindario en toda Latinoamérica los salarios reales crecian y la ocupación crecía y acá caía entonces no está cayendo yo creo que está recuperando el empleo se está recuperando bien en función de las restricciones que impone el virus la verdad bien en función de las restricciones que impone el virus porque la verdad que hay sectores que están golpeados a los que seguiremos asistiendo para que puedan mantener y conservar los empleos bueno creo que contesté creo que contesté del marco de contestación hay detalles que lo dejo Santiago que conoce los detalles mucho mejor que yo y además ya los explicó pero lo voy a explicar mejor muchas gracias bueno le damos las gracias al señor ministro que ha dado respuestas a las preguntas a los señores diputados le damos la palabra a Santiago Frachina para que complemente las respuestas con algunos aspectos técnicos adicionales Santiago Frachina tiene la palabra si perdón voy a voy a hacer uso de la de la palabra empiezo por algunas cuestiones puntuales el diputado Pastori comentaba la cuestión de la transparencia lo que tenemos que decir un poco también reforzando lo que decía el ministro Moroni que todas las variables que toma esta fórmula de movilidad son variables que se basan en datos públicos en todos los años que estuvo vigente la fórmula de movilidad desde el año 2008-2009 fue auditada por AGN y siempre digo cumplió con todos los parámetros después consultaba el diputado por el tema de los recursos totales los recursos totales se computan igual que la fórmula del 2008 como recursos tributarios más aportes y contribuciones que llegan a la ANSES después también un poco enmarcando la cuestión de lo que comentaban de la inflación nosotros siempre decimos nos gusta decir que necesitamos una fórmula de movilidad que no le empate a la inflación sino que recupera poder adquisitivo y creemos que una fórmula de movilidad que tiene en cuenta la evolución de los salarios y la evolución de la recaudación es una fórmula de movilidad que permite justamente recuperar poder adquisitivo y que la inflación se encuentra obviamente implícita en lo que son esas variables hace falta ver ahí como fue por ejemplo la evolución del RIPTE y del índice de precio del consumidor en octubre como verán ahí el RIPTE evolucionó en términos nominales más que el índice de precio del consumidor y por último cuando se hacía la comparación con respecto a la fórmula de movilidad suspendida creemos también que ahí es necesario hacer referencia a lo que fue una política de estado de este gobierno que fue disminuir la inflación cuando nosotros comparamos fórmulas de movilidad tenemos que compararlas con otra inflación y en este año 2020 la inflación disminuyó con respecto a lo que fue el 2019 en términos interanuales casi 20 puntos y sin embargo si tomamos por ejemplo los aumentos por decreto más los bonos para los jubilados y pensionados de la mínima podemos decir que si comparamos con la fórmula suspendida los jubilados de la mínima en el año tuvieron 7.000 pesos más de haberes contemplando justamente esos bonos de 5.000 pesos en diciembre 5.000 pesos en enero y 3.000 pesos en abril Sí y para complementar algunas cuestiones que dijo Ignacio también se hizo ahí una mención al Fondo Monetario Internacional y al criterio fiscalista si ustedes analizan los distintos comunicados del Fondo Monetario Internacional en su artículo 4 se da cuenta que siempre el Fondo Monetario Internacional criticó la fórmula de 2008 porque justamente implicaba un aumento de la jubilación real y aplicar las críticas del Fondo Monetario Internacional a la fórmula de 2008 que es la que nosotros estamos mandando al Congreso justamente era porque el Fondo Monetario Internacional quería un criterio mucho más fiscalista bueno y justamente el Fondo Monetario Internacional siempre es el que insiste con que las jubilaciones se tienen que ajustar por inflación porque el objetivo del Fondo Monetario Internacional es justamente que la jubilación no aumenta en términos reales sino que como mucho el empate a la jubilación real y tratar de congelar la situación que heredamos que es de una caída de la jubilación real en términos de 19.5% si nosotros le haríamos caso al Fondo Monetario Internacional estaríamos congelando la situación para los jubilados de la caída de 19.5% por lo tanto todo lo contrario no es un criterio fiscalista sí de sustentabilidad que son dos cuestiones distintas una cosa es hacer sustentable una forma y otra cosa es tener un criterio fiscalista el criterio fiscalista es el que siempre trató de imponer el FMI por eso criticaba la fórmula del 2008 que implicaba un aumento de la jubilación real ahora sustentabilidad no es criterio fiscalista y sustentabilidad no implica que la jubilación real no aumente todo lo contrario implica como pasó del 2008 al 2017 que haya un aumento de la jubilación real pero sustentable y eso es contrario no digo contrario pero es totalmente distinto a tener un criterio un criterio fiscalista y obviamente siempre todo está atado a los modelos económicos a la discusión de modelos económicos primero no incluimos inflación porque como decía Nacho queremos aumentar la jubilación real y si nosotros tratábamos el aumento de la jubilación solamente la inflación como mucho lo empataríamos la jubilación y la inflación segundo porque queremos desindexar la economía y eso obviamente es un beneficio no solo para los jubilados sino para el conjunto de la economía y después un modelo económico que implica caída de los salarios real que implica que no se crezca que implica caída de la recaudación tributaria no solo el sistema previsional es inviable es inviable la economía argentina en general no se puede sustentar por eso esto es una fórmula que toma variables que logra ser sustentable y que además tiene un impacto positivo en la economía real muchas gracias Santiago Frachina siguiendo la lista de los diputados que se anotaron está el diputado Contigiani tiene la palabra gracias presidente buenas tardes a los colegas y a los funcionarios bueno algunas cosas ya fueron contestando de lo que tenía para preguntar en relación al proyecto que estamos discutiendo primero creo que hay una confusión presidente en lo que me parece a mí los criterios de la sustentabilidad previsional del sistema con respecto al debate de la movilidad derivada de la exigencia del artículo 14 bis de la constitución nacional los criterios de sustentabilidad que la política en la argentina no quiere discutir o es incapaz de discutirla en diferentes gobiernos me pongo por encima de las cuestiones partidarias tienen que ver cómo resolvemos el tema del trabajo negro casi en el 50% que impacta en la recaudación de ANSES tiene que ver con la macroeconomía cómo sostenemos un país a largo plazo de manera sustentable en las variantes macroeconómicas tiene que ver con las determinaciones de salario y demás inclusive la recaudación la recaudación como variable pertenece a la discusión de la sustentabilidad estructural del sistema previsional argentino la división entre los que en algún punto son aportantes de los que no son aportantes o sea toda una discusión de fondo que no estamos dando y me temo que si se cortó la señal diputado Contigiani a ver si puede recuperar la señal o apagar el video tal vez con el audio anda diputado Contigiani ¿me escucha? si no seguimos con el uso de la palabra de otros colegas diputados mientras reponemos la conexión la diputada Landry Cini tiene la palabra sí buenas tardes muchas gracias señor ministro funcionarios de ANSES Fernanda Roberta Santiago Fraschini Fraschina y Nacho yo quiero hacer una apreciación que vale a la interpretación de lo que considera el debate a partir de las explicaciones del ministro y las preguntas de los legisladores quiero señalar que en defensa del criterio de sustentabilidad una cosa es estar pensando en la microeconomía individual de cada agente que tiene una jubilación o pensión y otra cosa es estar pensando en la macroeconomía que es la que tiene que sostener no solamente el ingreso de un jubilado jubilada pensionado pensionada sino que tiene que sostener al conjunto de manera articulada justamente a la macroeconomía la actividad económica la demanda como digamos factor impulsor de esa economía y el bienestar en general claro que en casos de que exista una emergencia que pueda haber una disparada de inflación por alguna cuestión internacional que ninguna economía está libre de que pueda haber una cuestión de ese tipo hay otras políticas que van más allá de la seguridad de la política previsional que deben corregir los desfasajes vale decir no le pidamos a la ley previsional lo que un conjunto de política económica debe garantizar lo está explicando el ministro lo está explicando el secretario general de ANSES como economista que es que hay una correspondencia entre un crecimiento económico un crecimiento del empleo una mejora de los salarios por paritarias y negociaciones sectoriales y generales y también existe la posibilidad de formular políticas complementarias de hecho nuestro gobierno lo ha hecho con la política de medicamentos de PAMI para el sector de jubilados y pensionados y en sentido contrario la administración anterior aumentó las tarifas más allá que en algún momento actualizara las jubilaciones por la inflación o sea ahí es claramente una contradicción de querer arreglar por la vía de un aumento de jubilaciones por la inflación el desbarajuste de la política económica que no generó ni aumento de producción ni aumento de empleo sino desempleo ni aumento de demanda en el mercado interno ni mejora de la situación de las pymes para aumentar el empleo y la recaudación tributaria muy por el contrario la fuga de divisas vació el sistema económico de recursos a la inversión y al empleo que mejoraran la sustentabilidad del sistema previsional entonces ahora no acusemos de falsa transparencia a esta fórmula cuando en la otra lo que no tuvo ninguna transparencia en beneficio de las mayorías nacionales fue la política económica que devastó los bolsillos de los argentinos y argentinas fueran activos o fueran pasivos por lo tanto esto esta esta fórmula no está de ninguna manera en el vacío como tampoco la estuvo la del 2017 quería señalar esto porque lo que explica el ministro y el secretario es totalmente claro y el que no lo quiere entender es porque en realidad no quiere hablar de política económica muchas gracias diputada diputado contigiani no sé si recuperó la conexión si no le damos la palabra al diputado eduardo fernández gracias presidente bueno la diputada landrisini me ha sacado parte de lo que iba a manifestar así que vamos a ir más rápido en este sentido yo creo que primero felicitar a a todos los técnicos y a todo el sector político que ha llegado esta fórmula cuando se discute la fórmula no se está discutiendo la fórmula presidente por eso a Santiago Fraschina yo le pediría se está atacando un modelo económico se está atacando o se está presuponiendo o poniendo dudas sobre la efectividad de un modelo económico que como ha dicho el ministro Moroni en este primer año en medio una pandemia única ha privilegiado a los sectores que menos tienen entonces yo creo que el sector empresario la pequeña y mediana empresa pone expectativas también y le interesa que haya una fórmula jubilatoria que recupere el valor adquisitivo de los jubilados porque es mercado interno porque ese es el círculo virtuoso porque uno de los procesos que estamos viendo mundialmente también es que esta pandemia está trayendo una enorme acumulación de riquezas cada vez en menos manos y este es un instrumento esencial del Estado para redistribuir y es por eso que está enganchado y le pediría al compañero Santiago Frachina que explicite porque está previsto en el marco de mejoras de la actividad en un gobierno que no está presentando una fórmula de movilidad jubilatoria está presentando un plan integral que contempla también reformular nuestro sistema impositivo para evitar la ilusión para evitar la evasión que viene acompañado con otros proyectos y en lo que hace a la transparencia de los índices yo digo puede aclarar Ignacio Santiago que son índices públicos conocidos no puesto en duda y que la división quizás por el número de beneficiario o lo que se refería a un diputado son transparentes también yo creo que como nunca se puede poner en duda los índices nosotros somos parte del bloque de un gobierno que le ha mostrado a la cámara de diputados y al pueblo argentino cómo salir de la deuda pública mostrar los números reales evitar que se endeude el país sin pasar por el parlamento nacional así que además de felicitar a los funcionarios agradecerles su exposición me parece que hay que ratificar que es una fórmula virtuosa gracias presidente muchas gracias diputado eduardo fernández no sé si diputado contigiani recuperó la conexión no bueno les pido a los colegas diputados que aprovechemos este tiempo para hacer preguntas a los funcionarios están presentes los funcionarios de anses sobre todo cuestiones técnicas presidente quería una aclaración o una repregunta si es algo dirigido que lo pueden solucionar los funcionarios de anses tiene la palabra diputado pastori si muchas gracias presidente muy breve no solamente primero para decir que en absoluto me conforman las explicaciones tanto del ministro como de los funcionarios de anses está claro que no se quiere agregar ninguna cláusula que al menos garantice que no van a perder que van a empatar con la inflación como lo dicen pero una cosa es lo que se dice y otra cosa es la realidad como acá bien se dijo la economía argentina es muy volátil y la evolución de las variables no sabemos cómo pueden evolucionar simplemente con agregar que no podrá disminuir el salario real o el haber real agregando la palabrita real no es necesario modificar absolutamente ninguna fórmula está claro que la intención no es esa y en cuanto a la fórmula en sí tampoco me contestaron que se entiende cuando habla del cálculo del 50% en base a la recaudación tributaria está claro que la recaudación tributaria en este caso sí es la de los impuestos que vienen afectados al anses pero cuando dice por beneficio ese por beneficio no es lo mismo calcular sobre los beneficios con aportes aproximadamente 3 millones y pico de jubilados con aportes que por la totalidad de los beneficios que son más de 7 millones de jubilados con y sin aportes cuando habla por beneficio a qué tipo de beneficios se refiere esa fue la pregunta concreta y la otra pregunta creí entender cuando habla de recursos totales en el cálculo que se tendrá que hacer en diciembre que es a la recaudación tributaria más los recursos específicos que tienen que ver con la seguridad social no con el total de la recaudación tributaria como también se puede interpretar hablo de opacidad de la fórmula porque tiene demasiadas cuestiones no no claras no concretas y yo quiero saber qué ciudadano qué persona tiene en su poder todo este tipo de información la verdad que ni mandrá que presidente hay que estar atento a que cada cadena nacional informe cada tres meses cuál va a ser la variación de la movilidad previsional cuando antes no hacía falta que el gobierno haga ningún anuncio lo sacaban los medios y por último el ministro habló de que si le entendí bien ese 0,3 que el 3% que actúa como tope en realidad no es un 3% porque hay un 1 adelante la verdad que no le entendía al ministro ese 1 por delante del 0,3 0 décimo y tres centésimos es solamente una fórmula de cálculo matemático en vez de multiplicar por 3 dividir por 100 multiplica por 1,03 y da el mismo resultado el tope sigue siendo el 3% no es que hay un mayor techo que ese 3% no sé si le entendí bien a lo que quiso decir el ministro pero esta es la realidad de cómo debe entenderse ese 1,03 que le pone un techo del 3% por sobre la recaudación total es decir recursos de la seguridad más recursos tributarios asignado al ANSES con esto quiero manifestar entonces mi disconformidad mi insatisfacción con la respuesta presidente muchas gracias gracias diputado pastori le cedemos la palabra a los funcionarios de ANSES para las aclaraciones del caso a ver ¿se escucha? ¿se escucha ahí? sí de nuevo volvemos al tema de la inclusión de la inflación y el tema de la transparencia digo cuando esta fórmula se aplicó a aquellos que estén preocupados con la transparencia y con incluir alguna cláusula de inflación por eso es importante cuando empezamos el powerpoint y la explicación de decir que lo bueno que esta fórmula ya se aplicó y no se aplicó uno o dos años sino que se aplicó nueve años con lo cual uno sabe que cuando algo se aplica nueve años más o menos uno puede seguir cuál fue su su desempeño en el mediano plazo entonces más allá de la preocupación de la transparencia de incluir una cláusula de inflación que repito para nosotros no es conveniente en una discusión de desindexación de la economía la jubilación real aumentó un 25,8% un 26% con lo cual más allá de la discusión teórica que es válida empezamos por eso la explicación diciendo que esto ya se aplicó y tuvo sus resultados y consecuencias y la verdad que inclusive esta fórmula se aplicó en dos gobiernos distintos y sin embargo hubo un aumento repito de la fórmula real del 25,8% por eso me parece que al ver esos datos digo y que me parece que dejar la preocupación ahí Eduardo planteaba muy bien en términos económicos y esto que decíamos nosotros que una cuestión no es el criterio fiscalista y otra cosa es la sustentabilidad por eso siempre una fórmula de movilidad uno lo tiene que atar al modelo económico y para ver la sustentabilidad de eso y que tampoco esto implique que sea un criterio fiscalista y si obviamente el modelo es de aumento del salario real porque eso genera aumento del consumo porque el consumo genera demanda la demanda genera venta la venta genera producción inversión generación de puestos de trabajo este crecimiento virtuoso además genera que ANSEL entre más recursos por recaudación tributaria porque siempre que hay crecimiento económico hay recaudación tributaria y por lo tanto los impuestos que se participan con ANSES más si hay inversión y generación de puestos de trabajo por este modelo por este círculo virtuoso tenemos más aportes y contribuciones con lo cual ANSES tiene más recursos para aumentar las jubilaciones y eso obviamente después también se traduce en más consumo y el tope del 3% que en 9 años que se aplicó esta fórmula el tope aplicó en 3 años de los cuales 2 de esos 3 años la jubilación aumentó en términos reales con lo cual ese tope no es una preocupación va a garantizar que haya aumento de la jubilación real pero también permite que esta fórmula sea sustentable en términos de los recursos de ANSES muchas gracias Rachina tiene la palabra el diputado Mario Negri gracias presidente solamente para pedirle una opinión a los funcionarios escuché muy atentamente hace no más de 72 horas en un acto a la actual vicepresidenta decir con mucho énfasis que había que alinear jubilaciones y salarios con inflación pregunto si hay una opinión sobre eso si la comparten porque estamos en una discusión si se incorpora o no se incorpora inflación en qué grado y en segundo lugar partiendo de la base de que el presupuesto prevé una inflación del 29 y que todos saben de que los consultores económicos incluidos los que consulta el propio Banco Central hablan generosamente de una inflación de arriba del 50% porque no hay inversión directa proporcional pregunto ¿cómo van a hacer jugar para tener un crecimiento real efectivo superior a la inflación por parte de los jubilados como se señalaba anteriormente? Nada más presidente y si comparten esta visión con la vicepresidenta de la nación Sí, muchas gracias diputado Negri el diputado Miguel Ángel Vase pidió la palabra vamos a hacer un bloque de preguntas y después le damos la palabra a los funcionarios nuevamente Sí, me gustaría que no se pierda en el bloque la mía ¿sabes? No, no conterráneo tranquilo que cuidamos sus opiniones siempre No, no pero se mezcla la hacienda por eso Diputado Vase tiene la palabra Diputada Virginia Cornejo había pedido la palabra si no Sí, gracias señor presidente la verdad que los escucho con mucha atención y mucha preocupación y mucha preocupación parece que en lugar de preocuparnos lo que sucede con nuestros jubilados estamos preocupados por la gestión que llevamos adelante desde Cambiemos y la verdad que no es lo que necesitamos siempre están con este relato con este discurso político con esta denostación a los argentinos que pensamos distinto y no somos poco somos el 41% de los argentinos que le dijimos a ustedes que no estamos dispuestos a dejar pasar cualquier cosa como la que estamos hoy escuchando en esta reunión desgraciadamente se fue el ministro de trabajo el cual debería quedar si no enojarse tanto ante las preguntas que les hacemos porque lo he visto muy enojado en lugar de querer contestar las preguntas que con mucha altura y con realmente verdadera solvencia han hecho los diputados de puntos por el cambio como Cacace como Luis Pastori y da pena que no sean capaces de contestar y ahora va la pregunta no la pregunta tal vez la necesidad de que ustedes nos hagan llegar documentación yo estoy cansada del relato señor presidente ha dicho el señor ministro el crecimiento que ya tenemos en el país sobre el trabajo la base de la fórmula que ustedes hoy están presentando bueno mándenos rubro por rubro cuál ha sido cuál es el crecimiento en el trabajo que tiene porque yo lo único que veo cada día es que se caigan más puestos de trabajo más trabajo en negro más impuestos al trabajo más impuestos al que trabaja así que por favor sean serios y responsables háganos llegar documentación para que nosotros estuvieran nos ha dicho también el señor ministro cosas como que debemos confiar en su plan político y económico cuando todos los días vemos una marcha y una contramarcha y voy a hacer mención y relacionado al trabajo saben ustedes la marcha y la contramarcha con respecto al aeropuerto del Palomar por ejemplo y la cantidad de cientos de puertos de trabajo que están haciendo caer solo en uno de estos temas así que quiero es información de ustedes para saber si son serios o no son serios para nuestros jubilados y sobre ese tema mire no es difícil busquemos documentación la documentación es la que realmente debería respaldar lo que estamos hablando ¿qué nos dijo el presidente de los argentinos? que no hay un plan económico no sé de qué plan me habla mi ministro cuando el presidente dice que no hay y que no lo necesita hablé no de cuál es el plan hágame no llegar para saber cómo tengo que votar yo para cuidar y proteger a mi jubilado también el señor presidente dijo lo siguiente y no nos olvidemos dijo que apenas suma iba a recomponer el salario de nuestros jubilados a través del salario a través de paritarias y a los jubilados les iba a poner el 20% de aumento en su bolsillo entonces también quiero saber dónde está ese 20% que han prometido cuando asumía esta gestión de esa manera vamos a poder decir con seriedad y responsabilidad de que estamos hablando en una reunión de esta naturaleza nada más señor presidente y espero los datos solicitados muchas gracias diputada me permite presidente pide la palabra tiene la palabra diputado diputado Cano ¿qué diputado? ¿quién habla? ¿quién habla? ¿nos está escuchando? bueno lo escucho ¿me escucha presidente? ahí lo escuchamos adelante muchas gracias muy amable presidente yo tengo una pregunta presidente la verdad que como bien se dijo hubo una fórmula que estuvo vigente durante casi nueve años acá no se trata de demonizar una fórmula u otra pero gracias a Dios la matemática es una ciencia exacta y la pregunta puntual es el presidente en campaña planteó que ni bien asuma le iba a incrementar el 20% de los haberes jubilatorios suspendieron la fórmula los decretos fueron con absoluta discrecionalidad no solamente que no le dieron el aumento sino que la digamos la documentación y la el análisis de este proceso desde la suspensión de la fórmula hasta acá nosotros tenemos que aproximadamente 100 mil millones de pesos salieron del bolsillo de los jubilados porque lo que al suspender la fórmula lo que aplicó el ejecutivo nacional fue un ajuste un ajuste al bolsillo de los jubilados y a nosotros nos da esa cifra entonces no tenemos ninguna duda y ojalá que la economía crezca y que el país se ponga de pie y que todo funcione como corresponde no desconocemos lo que significó y lo que significa todavía esta pandemia pero lo que si está claro en nuestra mirada en nuestra visión es que la suspensión de la fórmula y el no aplicarla con los aumentos trimestrales como correspondía donde se incorporaba la inflación como uno de los parámetros para dar esos aumentos claramente perjudicó a nuestra clase pasiva y tenemos los cortes desde que cobra la mínima hasta la máxima y nos da que se sacaron 100 mil millones de pesos del bolsillo de los jubilados esto acá y donde se quiera es un ajuste al bolsillo de los jubilados y a mí y creo que a nadie le interesa el relato ni plantear que esto es lo mejor para los jubilados nosotros creemos que en este contexto económico lo mejor es la fórmula que estaba vigente entonces le pediría a los funcionarios que nos dejen un informe por escrito si lo tienen ahora bien y si no cuando puedan presidente lo hacen llegar a través de la comisión vinculado a cuál digamos es el número el porcentaje de incremento del haber jubilatorio de haber seguido vigente la fórmula previsional que el ejecutivo derogó y la verdad que digamos le pido presidente que esto efectivamente nos llegue para que terminemos con la ida y vuelta y terminemos de discutir sobre el relato porque la matemática es una ciencia exacta el no aplicar la fórmula la discrecionalidad que tomó el ejecutivo para dar los porcentajes de aumento a los jubilados claramente perjudicó hasta acá a todos a todos los jubilados señor presidente así que le pido a los funcionarios que si la tienen la información la dejen y si no la tienen que por favor nos hagan llegar a través de la comisión pertinente muchas gracias presidente muchas gracias diputado Cano el diputado Cacase quería repreguntar con algo que no estaba no había sido la respuesta completa tiene la palabra Cacase y ya le da la palabra a los funcionarios gracias presidente yo hice dos preguntas una sobre la inflación que la compartió también Pastor y fue claramente respondido de que no no quieren que haya una garantía de que los haberes no pierdan contra la inflación lo explicó el ministro pero la otra muy concreta que hice presidente es sobre el pago de marzo cuando la directora ejecutiva de ANSES visitó la comisión bicameral mostró una diapositiva que la deben tener ahí registrada que decía en marzo va a haber un pago del 11,9% es decir un aumento del 11,9% en el medio estuvo el tema que si el descuento de diciembre que no que hacemos marcha atrás que cambiamos el rezago que cambiamos la forma de cálculo en el senado lo que quiero que ANSES nos informe claramente ese 11,9% que habían comprometido cuánto va a ser efectivamente ahora el aumento que se otorgue en marzo a los jubilados bajo esta forma gracias presidente bueno muchas gracias diputado Cacase en el mismo sentido y una pregunta del diputado del caño así que ya está formulada le cedo la palabra a los funcionarios de ANSES hola se escucha si se escucha adelante bueno nada tomar algunas cuestiones como dijo el diputado del caño perdón Cano es verdad las matemáticas son exactas y cuando se aplicó la fórmula de diciembre de 2017 las jubilaciones reales cayeron 19,5% y estaban en esa fórmula estaba el concepto de inflación y sin embargo justamente todo lo contrario el poder de compra de los jubilados cayó casi un 20% y esto de vuelta no es relato son las son las matemáticas y ahí no hay no hay no hay discusión no hay debate y por otro lado repito la jubilación mínima este año si nosotros calculamos los bonos que se le dieron a la jubilación mínima que son el 65% si calculamos los bonos que se dieron diciembre 5.000 enero 5.000 abril 3.000 más el 35,3% los jubilados de la mínima hoy este año van a estar recibiendo 7.000 pesos más que con la fórmula de Cambiemos con lo cual claramente los jubilados de la mínima y por eso es importante resaltar lo de la mínima porque esto se marca en la ley que se sacó en diciembre de solidaridad y reactivación productiva que teníamos que empezar por los que menos ganan y esto se hizo este año por eso se apuntaló a lo de la jubilación mínima van a estar ganándole 7.000 pesos más si le aplicábamos la fórmula anterior a los de la jubilación de la mínima que reitero son el 65% de los jubilados y pensionados y por último si obviamente que compartimos lo de la vicepresidenta por eso estamos mandando al congreso la fórmula que le dio tantas alegrías a los jubilados y pensionados que cuando ella era presidenta que fue la fórmula de diciembre de 2008 que implicó repito y esto también son las matemáticas y son objetivas y no es relato un aumento del 25,8% de la jubilación real cuando decimos que los salarios y la jubilación se tienen que alinear con la inflación no significa incluir en la fórmula de inflación significa que hay que recomponer la jubilación en términos reales para no congelar la situación de caída de la jubilación que tuvieron con la fórmula anterior y está garantizado por cuando se aplicó esta fórmula que las jubilaciones aumentaron en términos reales no sé si algún otro diputado pide la palabra presidente siguen sin responder Bertone estaba anotada la palabra diputada si presidente yo quería decir por qué vengo a apoyar esta esta fórmula previsional este índice primero me parecía muy importante la definición que se tomó por parte del presidente de la nación de Alberto Fernández el concepto el concepto este de comenzar por los demás abajo es algo que yo comparto que me gustó que me parecía absolutamente necesario en el marco de la emergencia que vivimos y que seguimos transitando porque nadie puede ignorar la situación de la pandemia la hace a esta crisis que ya padecíamos mucho más terrible segundo me parece importantísimo que haya una fórmula que haya un índice también reconocer el trabajo de la comisión bicameral me parecía importantísimo seguí los expertos realmente bueno importante ese debate que se dio ese trabajo que se llevó adelante por parte de tanto de senadores como de diputados después también bueno decir yo he tenido la experiencia de tener que modificar el sistema jubilatorio en mi provincia no son temas fáciles para abordar no lo son nunca pero bueno cuando lo he realizado no he especulado no he especulado en manera alguna buscaba hacer sustentable en el largo tiempo el sistema previsional de tierra del fuego creo que se ha logrado de hecho esas leyes no han sido derogadas están vigentes y están siendo aplicadas y en este caso de la fórmula que nosotros estamos abordando concretamente me parece muy atinado muy atinado sacar el tema de la inflación y por qué lo digo porque no creo que sea una cuestión usted sabe presidente yo no soy una diputada ni una persona de la política que haga chicanas me comporto seriamente y responsablemente pero a mí me parece que sacar el tema de la inflación de la fórmula jubilatoria no es solo para la fórmula jubilatoria creo que debería ser el deseo de toda la clase política argentina debería ser una política de Estado como los políticos y el pueblo argentino logramos erradicar la inflación de nuestro país debería ser una palabra que realmente no existiese en nuestro diccionario político si se quiere o de trabajo en las cámaras creo que ese sería el gran desafío para el país y me parece que el ministro Guzmán ha comprendido perfectamente esto que muchos planteamos ¿no? y que es un deseo de muchísimos argentinos de no vivir sujetos con una daga sobre el cuello con el tema de la inflación así que celebro presidente que se haya modificado esta fórmula que se haya que vayamos a otra ley con otro índice y que bueno le agradezco tanto al ministro Moroni como a las autoridades del ANSES que están aquí presentes por estas explicaciones y mi voto va a ser favorable hacia esta reforma que la considero necesaria porque primero damos previsibilidad a nuestros jubilados y estoy también confiada porque conozco los actores de nuestro gobierno estoy conteste en que se harán los mejores esfuerzos porque si se están haciendo un momento como este ¿cómo nos harán en tiempos mejores para que nuestros jubilados tengan lo que realmente se merecen que es cada día una mejor calidad de vida muchas gracias presidente 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 me permite presidente una repregunta de Cacasa y de Caño acerca de la estimación de los aumentos próximos no sé bueno estamos en 2020 todavía entiendo que las variables de salarios y las variables de recaudación todavía no han cerrado pero los diputados repreguntan si tiene una estimación siendo hoy 20 de diciembre desde el ANSES de cuál es el porcentual que sería si la tienen como el periodo está abierto naturalmente que dependerá la evolución y la medición de las variables si deja fuera el tercer trimestre del 2020 en el cálculo no sé si pueden responder esto desde el ANSES sí a ver se escucha primero todos los todos los trimestres los jubilados y jubiladas van a tener un aumento eso está garantizado lo tuvieron ahora en diciembre lo van a tener en marzo y junio septiembre y diciembre el año que viene con lo cual todos los trimestres se le está garantizando un aumento a los jubilados y jubiladas y después antes de dar un dato justamente el único dato que está cerrado ahora es el RIPTE de los que de los datos que permiten calcular la fórmula de movilidad de marzo con lo cual sí lo que les garantizamos es que esos aumentos van a estar por arriba de la inflación y va a haber una recomposición de la jubilación real pero obviamente hoy al día de hoy de todos los datos que necesitamos para cerrar el cálculo de marzo más allá de una estimación que se pueda hacer nosotros preferimos dar después el dato preciso el único que está cerrado hoy es el RIPTE por eso nada esperamos a que cierren los otros indicadores que se necesitan para calcular el dato de marzo está bien lo que pasa es que ustedes ya dieron un dato cuando se presentan la bicamera dieron un dato vamos a ordenar las exposiciones para que no sea una aclaración pide el diputado Cano frente a la decisión general que era del 11,9% vamos a ver ahora como le pido el diputado que acase que aguarde también se la palabra al diputado Cano si escuché la respuesta de los funcionarios nosotros creemos que con la reparación histórica y con la aplicación de la fórmula por la cual tiraron 14 toneladas de piedra en el Congreso y hubo hasta llantos de algunas diputadas por los jubilados nosotros creemos que esa fórmula claramente estaba mejorando en promedio el haber jubilatorio entonces yo le pregunté puntualmente para que quede claro y pido que esa respuesta me la manden por escrito la proyección que los funcionarios hacen de haberse aplicado la fórmula que estaba vigente al día de hoy cuánto hubiese sido el incremento del haber jubilatorio y aclararle que es muy incierto tomar los parámetros de la fórmula que estaba en vigencia antes porque ustedes destrozaron el INDEC del 2008 al 2015 las estadísticas no existían en la Argentina entonces me parece que hay que ser un poco prudente a la hora de hacer análisis porque claramente el INDEC comenzó a funcionar a partir de que lo normalizamos entonces la pregunta puntual es si perdieron desde que asumieron 10 de diciembre haber derogado la fórmula que estaba vigente al día de hoy cuál es la evolución de los incrementos que ustedes tienen del haber jubilatorio de haber permanecido la fórmula vigente gracias presidente muy amable gracias diputado Cano no sé diputado Cacase quería otra aclaración adicional tiene la palabra me llama la atención presidente que cuando fueron a la comisión bicameral dieron un número concreto que habían estimado ellos dijeron tenemos una estimación de la recaudación del segundo semestre tenemos una estimación del RIPTE que ahora acaba de confirmar el funcionario que ha cerrado y dijeron en marzo va a haber un aumento del 11,9% entonces la pregunta que tenemos si ya dieron ese dato ya dieron ese número y ya lo pudieron estimar antes es en función de la media sanción del Senado cómo corrigen esa estimación ahora para que nosotros podamos evaluar el impacto que esta media sanción ha tenido gracias presidente gracias diputado si algún otro diputado se anota el diputado Germán Pedro Martínez tiene la palabra diputado Martínez hola presidente espero que me escuche bien buenas tardes le escuchamos bien de valorar el acuerdo además de valorar el aporte del ministro de trabajo me parece que ya estamos empezando a llevar la discusión para cualquier lado y estamos teniendo en este momento funcionarios los cuales considero muy valioso el intercambio que estamos teniendo pero sinceramente cuando se empieza a analizar subjetivamente si nos sentimos complacidos o no complacidos con una determinada respuesta bueno en realidad me parece que ya es de otra cuestión recuerdo reuniones con ministros y con funcionarios del gobierno anterior que realmente era lamentable la actitud en el ámbito de las comisiones y así todo nosotros respetuosamente escuchábamos planteábamos como han planteado acá muchos diputados opositores su punto de vista político por cierto y está muy bien porque somos bloques políticos pero tratar de evitar digamos otro tipo de tergiversaciones porque yo recién escuchaba un diputado que por ejemplo ponía en cuestión el tema del INDEC y yo me pregunto si esa era una cuestión porque la fórmula que hoy estamos reponiendo acompañó durante dos años la gestión del gobierno de Mauricio Macri si era tan mala esa fórmula porque no la modificaron el día uno de la de la gestión y durante dos años fueron acompañando los aumentos de los jubilados y calculando los aumentos de los jubilados a partir de la fórmula que nosotros impulsamos en el año 2008 si había una impugnación sobre esa fórmula ¿por qué no la modificaron? entonces digo me parece que tenemos que ser honestos tratar de definir y tener claridad que no solamente no podemos hablar de la fórmula en abstracto sin hablar de política económica como quedó claro a lo largo de esta reunión sino que tampoco lo podemos hacer desconociendo los debates que el Congreso de la Nación ya dio en el año 2008 y ya dio en el año 2017 porque fueron debates muy interesantes a los cuales yo les recomiendo a todos mis colegas diputados que para mañana y para pasado para tener un debate más fuerte podamos ir previamente a los diarios de sesiones del año 2008 y 2017 para que queden claras las cosas que se dijeron la discusión acerca del índice de variación salarial y el RIPTE ya la dimos en el año 2008 otra vez volvemos a eso la discusión acerca de la supuesta opacidad de la construcción del índice ya lo dimos en el año 2008 otra vez vamos a volver a eso la discusión sobre qué base de cálculo de cantidad de beneficiarios se está aplicando la fórmula ya se dio en el año 2008 vamos a volver a plantear eso entonces digo me parece que miremos en ese sentido el problema que tenemos estamos en una situación realmente compleja donde todos estamos tratando de tener la mejor solución posible para esto pero tratemos de ilvanar los debates uno con otro porque si no cada debate parlamentario parece que arranca de cero y acá no arrancamos de cero mañana será el tiempo de otras consideraciones más de tipo política pero yo les pido al presidente que dentro de la posibilidad lo que podamos hacer es terminar el cierre de intercambios tener la posibilidad si hay más preguntas que le hagamos pero tratemos también de que el debate parlamentario agregue nuevas posibilidades de debate sobre los que ya vimos tanto la Cámara de Estado como el Senado de la Nación en el 2008 y en el 2017 gracias presidente muchas gracias diputado Martínez yo ya no tengo más diputados anotados cerraría entonces la lista de oradores de la jornada de hoy le daría el cierre a los funcionarios de ANSES si tienen alguna aclaración más o alguna información adicional que brindar y luego de eso ya pasaríamos a cerrar la jornada de hoy en un cuarto intermedio hasta el día de mañana a las 10 de la mañana a efectos de ya ahí empezar con las exposiciones de los diputados sin los funcionarios no sé ¿tengo algún diputado que pide la palabra? Alicia Terada está pidiendo la palabra le doy a la diputada Alicia Terada la palabra y ahí cerramos las palabras adelante diputado gracias señor presidente le perdono el error quiero decir que esta es una reunión informativa y como reunión informativa los funcionarios que asisten tienen que dar respuestas a las preguntas por más que sean reiterativas porque en realidad acá el diputado Cacase ha hecho una pregunta fundamental que es ¿por qué si la señora Raberta en la comisión bicameral habló de un 11,9% en ese momento quiere decir que ya tenían estimaciones o cálculo y como ahora no pueden dar una respuesta concreta para saber de qué porcentaje estamos hablando cuando hablamos de una movilidad jubilatoria que está a punto de ser votada en la Cámara de Diputados también en la fórmula hemos visto con claridad que se han comido un tercer cuatrimestre que solamente pusieron el último cuatrimestre esto no es un invento esto está en la fórmula que comprende el anexo que integra la ley esa pregunta la hizo también el diputado del Caño y sin embargo tampoco mereció respuesta clara por parte de los funcionarios que están hoy presentes en esta reunión informativa que como lo dice claramente su nombre es para que informen todas las dudas por más que estas dudas sean reiteradas y que siempre por supuesto tienen la validez y la preocupación que como legisladores tenemos de un tema tan sensible como es la movilidad jubilatoria por lo que yo reitero que nos den estimación así como la licenciada Roberta habló de un 11,9% digan cuál es la real estimación que hoy tienen para poder tener un dato más o menos cierto antes de ir a votación a una ley cuyos números desconocemos y sobre todo para que aclaren qué pasó con este tercer cuatrimestre que no figura en la fórmula jubilatoria y que esto no es un inverto sino que está perfectamente plasmado en el anexo que integra la ley nada más señor presidente muchas gracias muchas gracias diputada alterada me pide nuevamente la palabra el diputado Germán Martínez le pido que no entre en intercambio si es alguna acotación adelante diputado Martínez bueno bueno entonces agradezco la preocupación de los diputados propinantes creo que ambas preguntas en un caso fue explícitamente por el ministro de trabajo y en el otro caso fue explícitamente así que clarísima en ambas contestaciones que las respuestas pueden ser más del agrado en el determinado diputado diputado gracias presidente sí muchas gracias diputado entonces cerramos las exposiciones de los diputados le damos la palabra a los funcionarios de ANSES para las acotaciones finales si hay algo más que agregar buenas ¿cómo va? bueno primero que nada agradecerles esta oportunidad de presentar este este proyecto de ley esta esta conversación también con ustedes con respecto a a las preguntas también queremos decir que en su momento cuando se presentó esa movilidad semestral se hicieron estimaciones porque estaban cerrados vuelvo también a plantear lo que lo que planteaba el presidente de la comisión Casareto estaban cerrados los indicadores porque eran indicadores semestrales ahora estamos hablando de una movilidad trimestral en el mes de marzo que como sabemos no se pierde ningún trimestre pero que solamente tenemos información de un solo mes que es justamente el mes de octubre donde como decíamos las variables dan muy bien el RIPTE da por encima del índice de precios entonces por eso digo por eso son estas diferencias ¿no? Ahí está nada y reiteramos de vuelta que todos los trimestres los jubilados y jubiladas van a tener su aumento este año lo tuvieron en marzo junio septiembre y ahora en diciembre y el año que viene los aumentos van a empezar de vuelta en marzo con lo cual no se está comiendo ningún trimestre se están garantizando que todos los trimestres reitero tengan sus aumentos con respecto a los aumentos de la jubilación mínima incluyendo los bonos que se dieron reitero el de la jubilación mínima este año va a tener siete mil pesos más que si hubiéramos aplicado la fórmula suspendida con lo cual el jubilado de la mínima que es el 65% va a tener un aumento mayor al que si se hubiera aplicado la fórmula anterior y por último y antes de agradecer con respecto a la reparación histórica primero que los que se beneficiaron de la reparación histórica fueron solamente 900 mil jubilados de un total de 7 millones 200 mil además los jubilados que se beneficiaron son los jubilados que no cobran la mínima con lo cual eso terminó generando mayor desigualdad previsional y por último además había generado un problema justamente con el Fondo de Garantía de Sustentabilidad y por eso ustedes en el Congreso hace poco aprobaron votaron una ley que justamente y que les agradecemos porque terminó cuidando los fondos de los recursos del Fondo de Garantía de Sustentabilidad porque justamente la reparación histórica implicaba que cuando se acabaran los recursos del blanqueo la reparación histórica se iba a terminar pagando con los recursos del Fondo de Garantía de Sustentabilidad y los recursos de blanqueo ya se habían terminado en noviembre de este año con lo cual con la ley que ustedes votaron y que le agradecemos permitieron dos cosas que los que estaban en la reparación histórica van a seguir cobrando pero con recursos de Tesoro Nacional y que además vamos a terminar cuidando el Fondo de Garantía de Sustentabilidad para poder usarlo para otras cosas más productivas con lo cual pudimos arreglar ese problema de que estaban financiando un flujo con un stock y a partir de la ley que ustedes votaron permitió ordenar eso y cuidar el Fondo de Garantía de Sustentabilidad así que nada le agradecemos a todos los diputados y diputadas por su tiempo y estamos a disposición para lo que necesiten bueno muchas gracias Santiago Frachina Secretario General de ANSES Ignacio Amigorena Director General de Planeamiento también a Fernanda Raberta que se conectó desde Tierra del Fuego y al Ministro Claudio Moroni habiendo cerrado ya la lista de oradores pasaríamos un cuarto intermedio para mañana a las 10 de la mañana en la cual ya tendríamos las intervenciones con las opiniones de los señores diputados trataremos de coordinar con el diputado Carlos Heller presidente de la Comisión de Presupuestos y con los vicepresidentes de cada una de las comisiones a efecto de organizar el debate de mañana y pasado estamos convocados miércoles también o sea que el martes sería toda la jornada hasta que los diputados lo dispongan así que a todos ustedes les damos muchas gracias pasamos a cuarto intermedio en este plenario de comisiones hasta mañana ¡Gracias!